En la misma línea, no solo esta unión entre terrorismo y el gran afecta, por ejemplo, a la población refugiada, sobre la que se empieza a construir a veces una especie de estigma y de estereotipo muy negativo, sino que incluso está afectando a la propia población que profesa esa fe islámica que vive entre nosotros y nosotras. Nos parece que quizás en lo que tiene que ver la sociedad vasca es un tema que no lo vemos como igual tan grave, que parece que es algo que se da en otros lugares de Europa en forma de movimientos de extrema derecha, pero entendemos desde Baqueti que sí que existe un discurso que se está alargando y que quizás de manera preventiva puede haber dudas. Algunos entenderán que ya a modo de acción hay que empezar a hacer algo. Gaurko el burua da, oñarrizko hausnarketa etikoak egitea. Zergatik hausnarketa etikoak gure ustez, zalantzan, jartzen dena, horrelako lotura oiekin, islama eta, dividez, terrorismoa edo islam eta gizaskuyen hurraketa, besteak beste gizadu intasuna delako. Lo que se pone en juego es el hecho de que unos vecinos o vecinas nuestras, porque profesen una fe concreta, ahora se conviertan en un ellos o en un ellas diferente. De ahí un poco el título con el que queríamos provocar las reflexiones. Y para eso queríamos invitar hoy a María y Gema para que nos intenten responder o ayudarnos incluso a hacer nuevas preguntas sobre qué sabemos, qué no sabemos del islam, cómo es también, si quizás son los modelos de integración que se han dado en otros lugares. Y evidentemente después daros también la palabra a vosotros y vosotras para que podáis preguntar y hagamos un diálogo. Berriro, eskerrak gustioi eta zoi eregaur onetor txagatik. Eskerikasko. Continuamos, por lo tanto, efectivamente, después de esta pequeña introducción de Iker. Vamos a pasar directamente ya a comentarles quiénes son nuestros ponentes. Gure izlarien currículunakademikoa oso luzia izan daidegeta luz egon gaitezkeme, baina laburtzen saiatuko gara pixkabat bakoitza zerta naridan, zer egin duen, eta beraz hartarak gaur zerta zitzegingo duen. Patetik, María Losegi Itxaso, daukagu, bera, donostiarra da, besteak-bestea orain txai patuko dizkizuet bere lanak eta zerta naride, baina berak esan digo bintzat nahiko lukela, zuek jakitea, donostiarra izanik bera, bere aitak aizen horrazia edo peine de los vientos delako hori eraikitzen, orsa, lania narituzela eta horren inguruko liburu bat eta video bate gindala, eta bera horche ere colaboratzen naritu dela. Creo que tenemos por ahí luego el vídeo, si queres nos lo enseñas, sin hacer publicidad, pero bueno, que conste por lo menos ese gesto, ese detalle, donostiarra. Beraz Zaragozako Universitatean, escubidera en filosofía en catedra duna daga urregun, Zaragozan lan egin tendu beraz, es miembro de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. El Consejo de Europa está formado por 47 expertos independientes, participa en la elaboración de informes y recomendaciones a los países del Consejo sobre cuestiones relativas al racismo, la discriminación, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. Tienen varias obras, entre ellas destacamos Derechos Humanos y Pluralismo Cultural o el Derecho a la Identidad Cultural en la Europa del siglo XXI. Bestetik, Gema Martín, Eri Alboa Anduzuená, Gema Martín Muñoz, Bea Munduara, Bea Radituada, Arabia eta Islamian Munduaren Sociología Irakas Leada, Madrilgo Universitate Autónomoan, Bea Felipe González eta José María Aznar Presidente en agintean, estatuko gobernuko presidentearen aolkularia izan dakoa da baita ere. Fue también la impulsora y primera directora general de Casa Árabe desde su Constitución en 2006 hasta marzo de 2012. Es miembro de la Fundación Atman, profesora visitante en la Universidad de Harvard y colabora en proyectos con la Universidad de la Sorbona. Como decía, nos podríamos alargar muchísimo, pero bueno, yo creo que lo podemos… prácticamente, bueno, además podemos indicar que participó como experta en la Comisión de Investigación de los Atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y en 2006 recibió del Gobierno de Egipto, de la mano del entonces presidente Hosni Mubarak, la gran orden de las ciencias y de las artes. Así pues, si les parece, una vez ya introducidas, una vez presentadas, vamos a comenzar con esas dos ponencias. En primer lugar, María y a continuación vamos con Gema. Adelante, María Aurela. Bueno, Egunon, buenos días a todos y a todas. Y también quería empezar agradeciendo a Baquetik, pues a Aitor y ahora mismo también a Carolina, pues esta presentación y al Museo San Telmo, en el que ya he venido otras veces, incluso para presentar ese libro que se ha citado del derecho a la identidad cultural. Yo he preparado mi intervención un poco pensando en las preguntas que normalmente la gente sin mayor formación de la calle me suele hacer sobre estas cuestiones. Y luego, bueno, pues voy a intentar responder desde una parte, desde el punto de vista jurídico, pero si no nos vamos a asustar, que no voy a entrar así en legislación, pero sobre soluciones que se están llevando a cabo en Europa, positivas, sobre todo el tema de la integración de los musulmanes. Entonces, me voy a centrar en los musulmanes en Europa, en los que estamos aquí, los que llevan viviendo muchos años, y no tanto en los países de origen. Eso, bueno, hay cosas que, como Gema es experta en muchos de sus países, conoce, ha estado en todas esas zonas, Marruecos, etcétera, pues se lo le dejo allá. Yo voy a hablar sobre Europa, sobre la que también tengo más experiencia, porque me he formado cinco años en distintas universidades y países, como por ejemplo Escocia, Bruselas, Alemania. He vivido ahí cinco años y tengo una visión de toda esa inmigración en esos lugares. Bien, entonces, la primera cuestión que suele plantear mucha gente es si hay diferencias o no entre los distintos países en Europa, ¿no?, con respecto a los musulmanes que tenemos. Y yo lo primero que quería decir es que entre nosotros viven 44 millones de musulmanes. Quizá es algo que, pues aquí en Donosti o en Gipuzkoa no lo vemos, es decir, que es una realidad ya de muchísimos años. No es una cosa ahora presente o porque tengamos refugiados ahora mismo que quieran venir de Siria por el conflicto, sino que esto ya llevamos muchísimos años. ¿De dónde procede esta inmigración? Pues ya desde los años 60 fue mano de obra que se trajo a Europa en los momentos de expansión industrial y, sobre todo, por ejemplo, en Alemania y Bélgica. En esos países, pues fueron personas de Turquía, por ejemplo, y hoy en día viven tres millones de turcos en Alemania y ya llevan allí muchísimo tiempo. Por otra parte, por ejemplo, las experiencias de cada país son muy distintas, pero en Reino Unido, como pertenecían a la Commonwealth, pues recibieron, incluso se dio la nacionalidad automáticamente a muchas personas de India y luego, aparte, pues tienen gente de Pakistán, Bangladesh. Bueno, y con esa inmigración ya llevamos también 50… Bueno, inmigración, ya son personas que tienen la nacionalidad de esos países. Llevamos ya una experiencia de 50 años. Y, por otro lado, también tenemos, por ejemplo, el caso de Francia, que pasó lo mismo con Argelia, Túnez, que eran antiguas colonias y por eso, pues Francia tiene una gran relación con todos esos países y ya gente con la nacionalidad francesa hace muchísimo. Luego analizaremos un poco, pues, qué pasa con toda esa trayectoria y, sin embargo, ahora, pues estos momentos concretos que hemos vivido, que la gente está más preocupada del tema de los atentados, ¿no? Y de un poco a las causas que a mí me parecen desde un punto de vista más intelectual, podemos decir. Bien, con respecto al Estado español, en nuestro territorio, también nosotros tenemos un millón setecientos mil musulmanes, que a veces no nos enteramos, pero, bueno, de esos hay cuento Ceuta y Melilla, que son muchos, pero Ceuta y Melilla, pues son parte de nuestro país también. Y tienen de esos la nacionalidad española setecientos mil, o sea, que muchos de ellos son, además, españoles. Hay algunos de ellos, pocos, pues que son españoles de origen y que son conversos al islam. Aquí en estas zonas, pues conocemos pocos, pero en Andalucía y así esto se da más. Y luego hay otros que son ya marroquíes nacionalizados y tienen, por eso, nuestra nacionalidad. Normalmente, bueno, no me quiero parar en cada cosa porque no acabaría, pero para que sepamos, en España la legislación lo que tiene previsto es que a los diez años de residir en el país, o sea, da igual el territorio español que en el País Vasco, se puede pedir la nacionalidad española. Y, o sea, se necesita diez años. Sin embargo, los latinoamericanos, porque tenemos convenios distintos y una legislación distinta necesitan solo dos años, o sea, que tenemos un trato diferente por la relación histórica. Y, bueno, ahí entran también sefardíes y guinea española y filipinas. Bueno, todas estas son cosas históricas, pero que rigen, o sea, es el derecho vigente y muchas veces, pues, ignoramos estas cosas. Bien, entonces, ¿cuáles, en realidad, las condiciones de vida que han tenido estas personas durante todo este tiempo en Europa? Bueno, por una parte, como he dicho antes, pues, se les trajo por un interés económico. Y, claro, muchos de los que vinieron eran personas de clases sociales más bajas en sus países de origen, sobre todo en el mundo agrícola, por ejemplo, en el mundo rural, en el caso de Turquía, los que fueron a Alemania, pues, eran de Anatolia. Bien, luego, no siempre ocurre eso, puede haber unos pocos, como también luego citaré, que pueden ser más una élite intelectual, que también se ha dado, pues, por persecuciones que puede haber en sus países de origen, ¿no? Pero, bueno, no me quiero saltar mi guión, porque si no me voy, me voy de un… porque hay tantas cosas, pero, bueno. Bien, entonces, claro, dentro de esos, cara a lo que hoy nos preocupa, yo creo que hay que distinguir… bueno, he dicho eso, que fue una clase más empobrecida o más segregada por motivos económicos, étnicos, culturales y religiosos. Eso pasó también con la mano de obra que fue de aquí a Suiza o Alemania, porque, claro, iba gente con menos cualificación, que cuando llegaron no conocían los idiomas del país, tenían que trabajar a destajo, tampoco tenían tiempo de ir a una clase de idiomas, ¿eh?, sino que decían ir a sacar horas para mantener a sus familias, incluso mandar dinero aquí, o, bueno, pues eso mismo les pasa a los inmigrantes de cualquier tipo y, en ese caso, los musulmanes. Bien, entonces, por una parte, claro, una cosa importante para la integración ha sido el conocimiento del idioma. Estos inmigrantes de primera generación, como he dicho, no les daba tiempo a nada, hay más que a sacar adelante a sus hijos. Y, por otra parte, bueno, fue muy diferente y ha sido muy diferente la segunda generación, ¿no?, o sea, los nacidos ya en esos territorios de estos padres inmigrantes. Esa segunda generación que se ha educado ya en las escuelas, los colegios, pues la primera ventaja que han tenido es el idioma, ¿no? Yo leo un poco esto porque sí que lo he vivido muy de cerca en estos países, en Bélgica, que ahora, bueno, es un problema, pero falso, y en Alemania. Entonces, bueno, esta segunda generación también todo esto, pues, tiene una psicología, una psicología de los procesos de integración que se repiten en todas las partes del mundo y están muy estudiadas. Yo a veces me sorprendo cuando oigo cosas como si acabáramos de llegar, ¿no? O sea, dices, pero vamos, y esto es, lo hemos vivido todos, lo hemos vivido también, bueno, no sé si vosotros tendréis experiencias cercanas, pero aquí lo hemos vivido por otros motivos políticos de exilio. Nuestra familia, tengo aquí dos sobrinos delante, pues, tenemos muchísima familia en Venezuela, pues, que fueron por temas políticos. Bueno, y lo hemos vivido, pues, con nuestros primos, ¿no? O sea, pues, esa adaptación de segunda generación, que se sentían entre vascos y venezolanos, que luego iban a la Casa Vasca todos los domingos allí. Bueno, esos fenómenos que por distintos motivos, que dices, no, estamos hablando de musulmanes, pero no hay que olvidar esto, o sea, que es un factor que es común a la naturaleza humana. Da igual que sea uno musulmán, latinoamericano, vasco exiliado, o sea, pues, es un proceso. Bien, entonces, claro, esta segunda generación se quiso identificar con los países en los que habían llegado y muchas veces, pues, se veían conflictos y crisis de rechazar un poco lo que la cultura de sus padres, ¿no? O sea, que viven todo un proceso entre dos culturas. Y luego ha habido una tercera generación, la cual ya en estos países existe, ya está una tercera, una cuarta, que se han visto un poco en tierra de nadie, o sea, pues, rechazando las raíces suyas, sin sentirse acogidos en el país en el que estaban, como una especie de vacío. Eso también un poco hay que situarse. Bien, en todo este proceso la escolarización y el aprendizaje en los centros escolares ha sido muy importante. De hecho, una mayoría de esas personas, ya digo que he visto en Alemania, están perfectamente integradas. Lo único es que de lo que sale bien no se habla apenas. Siempre hablamos de lo negativo o los periodistas buscan el tema sensacionalista. Y, claro, en ese sentido de cosas que he vivido de cerca y que conozco muchísima gente de todas las religiones, pues, a veces, francamente me molesta un poco, ¿no? O sea, que en prensa solo salga que si la mutilación genital, que además no es un tema de la cultura musulmana, o que solo sea el velo, o sea, bueno, dices, a ver, la vida de la integración diaria son otras muchísimas cosas. Y eso es una anécdota que cogemos un poco el toro por el rabo, por los cuernos. Y entonces, ahí, ya digo que hay muy buenas experiencias de muy buena integración. De hecho, bueno, lo vemos también en parte en Francia, en algunas cosas. Bien, lo que hay también una gran diferencia es entre las causas por las que estas personas vinieron a Europa y siguen viniendo, y según el país de origen. Porque hay que pensar que hay 55, según la ONU, pero bueno, igual ya estamos en más 57 países musulmanes, porque hay una institución que los agrupa, que todos ellos han firmado los convenios de derechos humanos. Y, por otro lado, que no tienen nada que ver entre sí, porque nosotros llamamos árabe y musulmana, cosas que, o sea, pues desde un turco, yo tengo aquí ejemplos, pero vamos, un marroquí, un argelino, un tunecino, un palestino, un pakistaní, uno de Malasia, o sea, es que hay religión musulmana, hay muchísimos de esos países, pues hasta Asia Central, por ponernos ahora, pues Kazajistán, bueno, muchísimos de esos países son musulmanes y no tienen nada que ver, las culturas y nada. Bien, nosotros normalmente lo mezclamos todo, usamos malos conceptos. Y también otra cuestión importante es que muchos de ellos han venido aquí a Europa huyendo de países que no son democráticos. Pues yo tampoco ahora estoy hablando de sus países de origen y que sus países, en algunos se critican, nunca van a ser una democracia, tal, bueno, eso ya hablará Gema, pero eso es, bueno, yo ya me olvido de ellos. Voy a atender a los que están aquí, ¿no? O sea, cada uno de ellos merece un trato digno y es una persona, no es un colectivo, son personas de carne y hueso. Es lo que tengo que ver, ¿qué hay detrás de esa persona? ¿Qué historia? ¿Por qué está aquí? Y bien, y he dicho antes, muchos han escapado de países en los que había dictaduras o precisamente porque están huyendo de esa falta de democracia, ¿no? Entonces llegan aquí y les seguimos poniendo el cliché de que ellos son unos fundamentalistas. Y dices, bueno, a ver si justo esa persona ha venido porque, no solo por temas económicos, sino porque quiere el Estado de Derecho y los derechos humanos y las libertades que ve en Europa. O sea, que no vienen solo por el pan, ¿eh? Cosas distintas. Y, de hecho, hay muchísimos iraníes, por ejemplo, que han sido perseguidos en los distintos regímenes de uno y otro signo y las tenemos entre nosotros, muchos son escritores, gente intelectual muy buena. En Francia ha pasado lo mismo con Líbano, con Siria, con esa… Cada uno depende un poco de los contactos con los países de origen que se tengan, ¿no? Pero, vamos, que hay muchísimos, Amin Malouf, bueno, muchos intelectuales. Bien, y luego, por ejemplo, otros que han huido del régimen afgano, la época de los talibanes, y que les pasan cosas muy curiosas, ¿no? Porque hay una profesora en Alemania que estudia mucho este tema, pues que ella es afgana, pero su padre era diplomático y huyó y vivió en distintos países, huyendo de los talibanes. Y luego quería, cuando llegó a Alemania y era funcionaria en un colegio, pues usar el velo. Y el Tribunal Constitucional alemán le dio la razón, dijo que era factible, que era compatible. Y, sin embargo, la comunidad autónoma acabó haciendo una ley para que no pudiera ser funcionaria y ahora da clases en Berlín en un colegio privado. Y dices, esta mujer ha hecho todo ese recorrido huyendo de, o sea, huyendo de personas que no respetan la democracia, ¿no? Y luego llega a Europa y padece, bueno, en fin, que es historias complicadas, ¿no? Bueno, entonces, por una parte, desde fuera, segunda pregunta, ¿no? Desde fuera, a veces, nuestra sociedad ve como problemas para integrarse de los musulmanes y decimos que son ellos los que no se quieren integrar, tal, bueno, esto lo decimos mucho en temas de inmigración en general, ¿no? Y esto es, para mí, ¿no?, de bastante, denota también bastante ignorancia, porque hay que hablar con esas personas, no hablar con ellas. Y muchas veces esa integración tiene que ir por las dos partes del que viene y, por supuesto, que tiene que adaptarse en algunas cosas, no en todo, es decir, que hay que respetar también sus culturas de origen. Y, por otro lado, la sociedad acogida es la que está en una posición privilegiada para permitir esa integración. O sea, hay que contar que cuando una persona viene tiene, y lo sabemos ahora con todos, ¿no?, pues tienen que buscar vivienda, tienen que buscar un trabajo, trabajan en cosas inestables por horas, muchas veces en el sector servicios, donde no quiere otras personas, con horarios malos, que a su vez tienen que cuidar a sus hijos. Bueno, es decir, que tienen muchos problemas que nosotros también tenemos de conciliar vida familiar y laboral, de buscar una hipoteca, un alquiler, bueno, es decir, que la vida diaria es esa como la de todos, ¿no? Bien, entonces, aquí ha habido unas políticas en Europa diferentes, unas más erróneas, a mi juicio, desde el punto de vista de los derechos humanos, que ha sido inicialmente un modelo asimilacionista. O sea, ellos vienen, pues se tienen que asimilar a nosotros, creo que en Australia alguien también ahora ha dicho algunas cosas de este tipo. Bueno, lo cual es un poco absurdo desde el punto de vista, como voy a decir ahora, de los derechos humanos y del derecho mismo. Porque, bueno, no tienen por qué asimilarse, tienen que respetar, y ahora vamos a ver, pues sí, la Constitución y el Estado de Derecho. Pero hay otras cosas que son costumbres, que no son temas sustanciales, que son temas accidentales, externos, y que no son contrarios al Estado de Derecho. Es más, incluso forman parte en algunos casos de derechos que están contemplados en nuestras Constituciones y que los debemos aplicar también a los extranjeros. O sea, que no por ser extranjero, de repente tiene menos derecho que en algunas cosas. Bien, entonces, esto mucho más recientemente, ya en los años 80, 90, Bélgica y Alemania empezaron a cambiar sus modelos de integración. Y ahora se están llevando a cabo con mucho más acierto, porque es una cuestión de filosofía, de qué quiero, qué mentalidad tengo. Modelos integracionistas que llamamos interculturales, en los que se tiene en cuenta qué hay que exigir al extranjero o al que quiere adquirir la nacionalidad, que, como he dicho, suele ser la Constitución y, en algunos casos, un examen de idioma. Ahora lo diré. Y, por otra parte, se han respetado aquellos derechos en las cuestiones en las que ellos también tienen derecho a ejercer su propia identidad cultural. Y eso es la interculturalidad, pues una mezcla entre qué es común y hay que exigir a todos y qué otras cosas hay que respetar de las culturas ajenas. Y en esto, bueno, como ya sé que hay mucha gente no especializada, pero sí me parece que hay un libro muy interesante y fácil de leer, que incluso está en la red de 40 páginas, de un canadiense que se llama Charles Taylor, escrito T-A-Y-L-O-R, que habla mucho, yo creo que es muy aplicable también, nosotros, así como vascos, lo podemos entender, al tema de las identidades culturales, que las personas somos parte también de nuestra identidad, de nuestras raíces. Y cuando vamos a un sitio, no podemos despojarnos de ello, es decir, no tiene el color de la piel, no se puede arrancar la piel, ni se va a poner maquillaje para que no se note que es de no sé dónde. O si tiene una nariz así, que no se nos vea la lengua de arrancharle, por decir, pues es que es nuestra nariz, no es hacer la cirugía estética para que no se note de dónde somos, ¿no? Es decir, que hay cosas que uno lleva consigo mismo, entonces, que a mí me parecen bastante desenfocadas algunas políticas erróneas que se han hecho en Europa y se siguen haciendo a un país concreto, como Francia, que es nuestro vecino, y que muchas veces en España lo ponemos de ejemplo, y me parece que es un mal ejemplo, porque se ha intentado que el que vaya allí sea ante todo francés, solo francés, y se olvide, pues en la escuela pública, etcétera, oye, de lo que sean tus padres, de dónde vienes, tu color, tu religión, a mí no me interesa, solo que tú apréndete bien la historia de Francia y pasa la bacaloréat y ya, no, pues no, es decir, que no nos pongamos a enseñar todas las culturas en la escuela, es otro tema, pero hay que respetar y no ponerle una mala posición o despreciar esa cultura de la que él procede, de la que son sus padres, sus abuelos o el país del que viene. Y eso es una cuestión de actitudes, no cuesta dinero, no es una cuestión económica, es una cuestión de cabeza. Bueno, entonces, en esta transición sí que se ha, o sea, ahora mismo, en estos países, de hecho, Alemania ha hecho unas políticas muy serias de integración, ha cambiado, ahora no me quiero adelantar, pero vamos, ha cambiado legislación en los años en el 2000, también para facilitar la adquisición de la nacionalidad a hijos de personas inmigrantes, o sea, que ya puedan adquirir la nacionalidad si han nacido en Alemania. Esos son cambios psicológicos para los alemanes fuertísimos, o sea, que no sea el derecho de sangre, solo que eres alemán de raza, porque eso lo llevaban súper en su cultura, ¿no? Y que, pues, nosotros también tenemos el derecho de sangre, o sea, los nacidos, pero bueno, en principio, en nuestra legislación rige más el derecho de sangre que el derecho de suelo, no por nacer aquí tienes la nacionalidad. Entonces, los alemanes han facilitado eso, pues, para que esa segunda y tercera generación se integren en el ejercicio de los derechos políticos, porque si no tienes la nacionalidad no puedes votar. O sea, ese mito de que puedes en las locales y tal, eso solo existe en Bérgica, por ejemplo. Bueno, ahora no voy a entrar en todos estos detalles, pero quiero decir que es importantísimo poder participar en la vía política para que tu voz pueda ser escuchada y, si no, acabas quedándote excluido en un gueto, pero la propia legislación te excluye. O sea, no eres tú, porque si yo no me dejan adquirir la nacionalidad no puedo hacer nada. No es una cuestión que esté mi voluntad quererme integrar, es que eso te lo dicen las leyes. Ahí no se miden ni sentimientos, o sea, cuando nosotros a otro nivel psicológico, antropología hablas de sentimientos, pero es que el derecho es muy crudo, no le interesan nada los sentimientos. O sea, tú llevas cinco años aquí o diez, haces el test de constitución, el test de lengua tal o nada. Quiere decir que, bien, o sea, hay que cumplir con unas reglas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que a veces sí que ha habido un peligro de lo que se llama el multiculturalismo cerrado, ¿no? O sea, que determinados grupos de inmigrantes se han encerrado en guetos o en sus comunidades aisladas. Pero, ¿por qué? Pues muchas veces, por todas estas circunstancias que he dicho, porque la sociedad de acogida en realidad les ha utilizado, pues no ha habido diálogo, no conocían los idiomas mutuamente. Bueno, como un alemán sepa turco es más complicado también, ¿no? Los turcos, pues, fueron aprendiendo alemán. Luego, una manera de defender su cultura frente a la sociedad acogida, sobre todo la gente de primera generación. Bien, todos unos fenómenos, ¿no? Pero todo eso tampoco ha sido siempre lo frecuente. Luego también está el tema de las casas, donde son las casas más baratas, porque se van uniendo en barrios, pero no porque ellos lo busquen, sino porque les dan apoyo las otras personas que ya han llegado. Aquí nos pasa igual con latinoamericanos, o sea, no es un fenómeno propio del mundo musulmán. Pues, si este es mi primo, mi tío y el otro conoce y me da un trabajo y me presta la casa y no sé qué, pues voy a lo que puedo, ¿no? O sea, que hay cosas de esas que son como… y luego, además, si otros vecinos no quieren vivir en ese barrio, porque mira, es que están estos, entonces me cambio de casa. Eso se va abaratando y va de pauperando. O sea, es un fenómeno que se repiten, ¿no? Bien, pero de todos modos, en su mayoría, la mayoría de los musulmanes han aceptado y adaptado las costumbres y el marco jurídico del país de acogida, los musulmanes también. Y ellos mismos han hecho adaptaciones, han cedido mutuamente, ¿no? O sea, el Estado que acoge y los otros hacen adaptaciones, pues a ver, yo qué sé, pues por ejemplo, las niñas, todas van al colegio, pues se perseguiría el absentismo escolar de niñas y de hecho todas están escolarizadas y si no se multa, o sea, hay miles de sentencias y jurisprudencia. O sea, hay muchísimas cosas que ya hechas, ¿no? Pues se flexibiliza también algunas cosas, servicios públicos, pues tener dietas en el centro escolar vegetarianas o alternativas, bueno, cosas de ese tipo que en toda Europa se hacen con perfecta normalidad. O sea, como en Inglaterra, cualquier cosa que vayas es normal que te pregunte, ¿no? Esta carne, o vas a un congreso y tal, ¿no? Aquí, pues es verdad que es dificilísimo, o sea, y una vez, bueno, es que no puedo contar anécdotas, igual si no en la discusión, ¿no? Pero que traje a un profesor judío y entonces que él es ortodoxo, ¿eh? Aunque su hermano, que también es, por eso, las familias hay de todo, en las muestras también, ¿eh? O sea, que no es porque uno tal, buh, o sea, yo digo, echa buh, o sea, que no somos todos, ni siquiera las familias iguales hemos recibido lo mismo y salimos unos prácticos por allá. Bueno, pues este, que su hermano también es judío, son 700 judíos que hay en Glasgow, dice, no, mi hermano también es practicante, toma chuleta, cuando limita la chuleta, acompañada de verdura, o sea, que es bueno, o sea, que lo de no comer cerdo era relativo. Y él sí que lo sigue y entonces pedimos verduras de primer plata y yo dije, bueno, con esto salvaremos, y nos ponen verduras con jamón y yo, socorro, bueno, porque no había dicho estrictamente tal, ¿no? Llegamos al segundo plato pescado y tal, trucha la navarra con jamón, ¿no? Y yo, oh, y ya atacada. Y entonces llega el postre y dice, él no sabía casi castellano, pero dice, por favor, un postre sin jamón. Y ya el camarero todo rojo dice, me habéis avisado tal, porque esto fue hace 20 años que no estábamos acostumbrados, ¿no? Bueno, pues lo que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Pero bueno, pues hay cosas que es así. Y entonces simplemente, pues en los centros escolares tal, pues ahora nosotros en el territorio español, que afecta también a todo el País Vasco, tenemos tres leyes especiales de relación con los musulmanes, con los protestantes y los judíos que incluyen la dieta alimenticia. Y eso es obligatorio que exista una alternativa, por ejemplo, en los centros escolares, para que las personas por motivos religiosos, por motivos de verdad de conciencia, puedan pedir otra alimentación. Lo mismo en los hospitales, lo mismo tenemos regulado, pero muchísimas cosas. El modo de enterramiento, eso ya está hecho, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Son unos acuerdos de 1992 y que son obligatorios. La atención en hospitales a enfermos musulmanes, pues si quieren la cara a la cama mirando a la meca, ¿qué más da? Si eso no estorba nada ni el tratamiento ni nada, pues es una cuestión de buena voluntad, pues le das la vuelta y están contentos, ¿no? O sea, hay cosas en las que no tiene más tragedia, si no quieres hacer tragedia. Por otro lado, también están previstas, por ejemplo, ya fiestas, hay un calendario oficial de las fiestas que están publicadas en ley, de cuáles son las musulmanas, cuáles son las judías. Y hay un derecho a no hacer exámenes oficiales, por ejemplo, el MIR y cosas de estas, en fechas religiosas de si la persona lo pide. Y eso ya se hace. O sea, hacemos muchísimas cosas, de hecho, con mucha naturalidad, pero como no son conflictivas, tampoco salen en la prensa. Y son prácticas habituales que vamos llevando a cabo sin mayores experiencias. Y luego, pues hay otras cosas que dependen del empleador, que no son obligatorias, ¿no? Si tú pides a un empleador, pues el viernes cuatro horas o el sábado, porque eres adventista o porque… Bueno, aquí tenemos menos gente de ese estilo, pero en muchos sitios hay muchos protestantes. Bueno, pues el empleador puede dártelo o no, o sea, no es obligatorio, pero tiene una obligación de dialogar contigo y de llegar a un acuerdo, ver si es posible, si eso no le daña a la empresa. Es decir, que hay que ser como flexibles y hay muchísimas prácticas de armonización, que se llaman así, prácticas de armonización razonable. Hay muchísimos ejemplos en toda Europa. Bueno, muchos tienen hasta los uniformes adaptados, adaptación de uniformes, que no pasa nada, pues ponerte un turbante para conducir el autobús. ¿Lo va a conducir bien? Pues que se ponga el turbante. A mí qué me importa, ¿no? O sea, que no quiero que se ponga igual en mitad del autobús, lo pare y se ponga a rezar. Eso no, pero vamos, que lleve un turbante no me molesta nada. Es decir, que muchas cosas que se cumpla con la función. Nosotros tenemos sentencia en Palma de Mallorca de un judío que quería usar la quipa y al final ganó y conducía perfectamente, atendía a todo el mundo, no discriminaba a nadie. Es decir, que era compatible con su trabajo. Bien, entonces, todavía nos pasa que en estas cosas tenemos que… Todavía tenemos una idea más positiva para acomodar o visibilizar al otro en cuestiones que nos cuesta admitir, pues esa igualdad en la diferencia, ¿no? Nos puede molestar esa diferencia. Bien, y por eso conecto con la tercera pregunta, que es que a veces, claro, eso nos lleva un poco a la idea de la islamofobia. O sea, nos molesta ver a alguien diferente, incluso externamente, y entonces, porque estamos acostumbrados al homogéneo. Pero, hombre, cada vez ya vemos más variedad, más variedad incluso externa. Pero, bien, entonces, en este caso, y eso lo va a tratar Gema, pues hay muchos clichés, ¿no? Muchos clichés, muchos estereotipos, que hablamos de ellos sin conocer a nadie. Yo, en mis clases a mis alumnos, les pregunto mucho a ver, pero cuando hablamos de los hooligans en el fútbol, los nuevos movimientos neonazis y tal, ¿no? De jóvenes que están con la esvástica, que dicen afuera los judíos y tal. Y yo les pregunto, pero a ver, vosotros, ¿habéis visto algún judío en vuestra vida, en concreto? Pues no, casi ninguno. Igual uno que ha ido a Inglaterra o algunas personas no conocen a nadie. Y, bueno, ya musulmanes lo mismo. Algunos ya conocen un poco más y nosotros, por ejemplo, en mi facultad tenemos, que es de facultad de hecho, tenemos ya alumnos musulmanes. O sea, no hay que ir niña, o sea, alumnas con velo y tal, y aparte musulmanes. O sea, tenemos alumnos de todo tipo. Bien, entonces, pues nos pasa mucho esto, sobre todo con los musulmanes, que igual los latinoamericanos decimos, bueno, porque es el mismo el castellano, que si son cristianos, lo cual también hay bastante mito, ¿no? Pero, bueno, hay bastante mito porque no es un problema solo de idioma y tal. O sea, los latinoamericanos también tienen que aprender la democracia, los valores cívicos, etcétera. Y vienen de gobiernos populistas, muchos de ellos, o sea, y no porque sepan castellano, están adaptados. O sea, ese es otro mito. Entonces, en concreto, claro, todo esto sí que fomenta la islamofobia. Y concretamente, después de los atentados de Nueva York, de España, Reino Unido, los últimos, claro, en Francia, en Bélgica, todo eso ha aumentado de un modo preocupante los partidos de extrema derecha. Incluso, pues, personas que antes votaban a la izquierda, lo estamos viendo en Francia, de clases obreras, están votando a la derecha. O sea, es un fenómeno. Y luego el Parlamento Europeo cada vez tiene más representantes de extrema derecha. En los dos, en mi comisión, esta, en la que estoy contra el racismo y la intolerancia, que lo que hacemos es informes para cada país, pues nos preocupa muchísimo. Yo he traído aquí el informe de Francia, que es público, están todos en una página web que se pueden leer todos, son súper interesantes. Se llama COE, COE, ECRI, con poner ECRI, sale cada país, es público. Y, por ejemplo, el de Francia, pues, señala muchísimas de las causas de los problemas estos. O sea, que no solo las raíces o las culpas están en un lado. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar cómo luchar contra estos prejuicios. Estos prejuicios. Y para ello tenemos que tratar a las personas de carne y hueso y darnos cuenta de que son completamente normales. Y, por otro lado, que una persona… Voy a tener que ir terminando y luego ya en los debates saldrán cosas. O sea, es que una persona que tenga convicciones religiosas o cualquier tipo y muestre su religión en la vida pública o, pues eso, cuando va a trabajar o en la escuela, etcétera, pues eso no es algo negativo. Mientras respete las religiones de los demás, pues lo que hay que hacer es hacer sitio, o sea, acomodar, dejarles espacio sin desaparecer nosotros. Es decir, que no tiene que… Nosotros siempre tenemos una cultura mayoritaria en todos los países, normal, porque es la predominante, pues no pasa nada. No tenemos que invisibilizarnos nosotros tampoco para decir no, es que ahora tenemos que quitar todo de todos los sitios. No, no, tú sigue comiendo jamón, que para algo es súper bueno, pero pues déjale al otro que no coma. Pero no quiere decir tampoco, porque ha pasado en los centros escolares, que entonces quitamos el jamón para todos. Entonces, hombre, perdón, no, o sea, que además es de denominación de origen y fijaos en el Aragón, o sea, pero a la vez déjale al otro. Entonces, no hay que desaparecer para… Entonces, ahora para que no le moleste, entonces también negamos nuestra historia, nuestro pasado. Eso tampoco es una postura correcta, porque tenemos nuestra tradición, nuestra historia y esa hay que mostrarla. Y ellos tienen que respetarla, aprenderla, pero a su vez teniendo en cuenta la suya y siendo delicados también en cómo contamos la historia, etcétera. Bueno, quiere decir que aquí hay medidas interculturales que no consisten en… Digo esto porque pasó, por poner un ejemplo, porque los ejemplos se entienden muy bien de la vida normal, que en Aragón, por ejemplo, hubo una discusión, eso para que sea otro sitio, haya sido otra comunidad autónoma y nos metemos con nosotros mismos. Bueno, hubo una discusión de quitar los moros del escudo, del escudo de Aragón. O sea, pidieron una asociación y tal, que encima no era de musulmanes las que pidieron, sino de estos modelos que piensan que para no molestar hay que quitar todo y entonces arrasar y tener una neutralidad absurda, a mi juicio, absurda. Bueno, entonces, ya se hizo un real decreto, el Parlamento de Aragón y tal, que eso es parte de la heráldica y que van a estar ahí los moros. Y la Cruz de San Jorge. Bueno, pues todo ese tipo de discusiones que a veces tenemos en cosas cotidianas, bueno, pues es eso, entender que no tienes que renunciar a tu historia para ahora también permitir que estos se integren y ellos tienen que respetar que en el escudo estén los moros, que no quiere decir nada negativo de los moros de hoy en día. Pero bueno, esto causa un poco de… Y el segundo equipamiento del equipo de fútbol de Huesca, pues también es la Cruz de San Jorge. Bueno, si ahora tenemos que empezar a… Bueno, esa es la otra actitud que sería extrema. Bien, por eso el modelo intercambio… ¿El que mandaba Moros era Santiago, no San Jorge? No, pero la Cruz de San Jorge tiene una Cruz y los moros, sí, dos moros como aplastados. Entonces, quieren quitar los dos moros porque están ahí aplastados y luego la Cruz, por aquello de que no molestan a nadie, entonces quitamos también las cruces de toda la heráldica, o sea, se mezcla un poco el higo. Bien, entonces, claro, hay cuestiones, o sea, una de las soluciones que sí que han llevado acá muchos, por ejemplo, Alemania, Bélgica, Italia y también España, es lo que llamamos una laicidad positiva, es decir, una neutralidad del Estado, que sea confesional, pero a su vez, y de hecho nosotros lo tenemos así regulado, es una relación amistosa con las religiones, o sea, que no hay que tener un desprecio al fenómeno religioso, al hecho de que las personas en su identidad también tienen una religión, sino que esa religión o esos modos sean coherentes con una democracia y respeten los derechos civiles y políticos, pero dentro de eso también se llegan a acuerdos. Nosotros tenemos acuerdos, Italia tiene la Entesa, luego, por ejemplo, Alemania tiene acuerdos con católicos y protestantes y ahora con los musulmanes, y Bélgica también, con muchísimas religiones, incluidos los ortodoxos, depende de la historia de cada país, pero es lo normal, o sea, el único país que no tiene es Francia, o sea, el único, eso es lo curioso. Entonces, esto, ¿qué lleva consigo? Pues depende, ¿no? Pero en general, por ejemplo, hay en casi todos ellos enseñanza de la religión en la escuela pública, o sea, que es compatible que la escuela sea confesional con estas fórmulas y es lo normal, o sea, en todos estos países hay enseñanza de las religiones mayoritarias, en Alemania se están planteando ahora también dar clases de religión islámica, por ejemplo, en Berlín están empezando y en Renania, en el norte de Vesfalia, según las necesidades. Eso es otro tema que ahora no me puedo detener, pero en España lo tenemos regulado y, de hecho, por ejemplo, en Aragón hay dos imanes que dan clases de Corán, o sea, tenemos más de 4.000 alumnos que asisten a clases de Corán en la escuela pública en España, o sea, que no hay que… Bueno, algunos son Ceuta y Melilla, pero están en todas las… y tienen ese derecho, o sea, eso está regulado. O sea, que hay cosas que no hay que inventarse, están ya en la ley, lo que hay que hacer es cumplirlas, aplicarlas, etcétera. Bueno, eso ya existe y hay muchas más cosas. Lo que pasa es que hay ignorancia que no sabemos y se hace con normalidad, con normalidad, o sea, el problema ahí puede ser de horarios, de cómo combinar, o sea, hay unas cosas prácticas de cómo llevar, pero se están llevando a cabo. Bien, entonces, y luego, por otro lado, estaría el otro tema que preocupa siempre es que las minorías o los musulmanes no respetan derechos humanos y entonces, bueno, esto que hablaré ahora más que más, pero los que no son democráticos y tal, y los derechos civiles y políticos. Bueno, ¿qué ha hecho, digamos, Europa? Europa, o sea, nuestras legislaciones. Por supuesto que exige un cumplimiento de los derechos humanos, civiles y políticos, también sociales y culturales, pero bueno, estamos hablando más de las libertades. Entonces, claro, no permite que en esos grupos haya una extorsión o una falta de libertad dentro de esas comunidades, o sea, protege a los individuos para que puedan ejercer sus libertades y no cede y no ha cambiado su legislación. O sea, así como otras cosas, he dicho, ha hecho acomodamientos, ha adaptado, pues porque son derechos, lo del alimento y tal, en otras cosas sustanciales no ha hecho ninguna adaptación, porque son parte del acervo común, o sea, de los derechos fundamentales. Y, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres. Pues después de 50 años que llevamos de inmigración musulmana, por ejemplo, la institución polígama, aunque son temas discutibles entre intelectuales, pero yo digo lo que rige, o sea, lo que está vigente, no se ha admitido en ningún país de la Unión Europea ni del Este, nada, ninguno. O sea, que eso no se ha adaptado, ¿por qué? Pues porque se piensa que la unidad, la simetría entre hombre y mujer se cumple mejor dentro de una institución monógama. No es por el cristianismo ni por el matrimonio canónico, no, no tiene que ver con eso, es una cuestión antropológica, de simetría, bueno, que llevaría muy lejos y que no puedo entrar ahora. Pero, de hecho, o sea, me remito a la legislación. Luego, por ejemplo, no se ha permitido la reagrupación familiar de más de una esposa y eso sigue así. Esto también es un tema muy largo, muy complicado, en el cual no puedo entrar ahora y que hay muchísima jurisprudencia, hay muchísimas cosas dichas. En España, curiosamente, lo curioso es que se puede reagrupar una, pero no dicen a cuál, la ley. Dice, el esposo elige, puede ser la primera tal, o sea, en fin, pero, bueno, eso ya es cuestión de matices. Bien, claro, por lo siempre… Sí, ya está, vale. Y entonces, bueno, esos son un poco los ejemplos en los que el derecho ha puesto límites, ¿no?, ha puesto límites a decir, bueno, en este tipo de cosas no se cede, no se cede la libertad e igualdad de la mujer, los derechos de la mujer, por ejemplo, el divorcio no puede ser unilateral, que lo decía sobre el varón, sino que se aplican las leyes de aquí, del país de acogida. O sea, hay un montón de cosas que protegen, de hecho, a la mujer. Pues su alfabetización, las niñas, por supuesto, ya nacidas aquí y tal, todas van a… tienen que ir a la escuela obligatoriamente, y si no, hay una persecución incluso con el código penal. Es decir, que muchas cosas que ya están claras los marcos y hay muchísima experiencia de qué se ha permitido y qué no se ha permitido. Algunas cosas mejor, otras, pero esperamos que hay muchas soluciones ya tomadas y mucha jurisprudencia, ¿no? Bien, y ya para ir terminando, una de las preguntas que nos hacíamos también es por qué los jóvenes musulmanes nacidos en estos distintos países europeos, que en concreto es en Francia, esa es la verdad, y bueno, algunos en Inglaterra, pues han sido captados por la yihad. Entonces, lo curioso es que el perfil de los que ahora han detenido, que también se sabe un poco cómo son, no eran personas religiosas. O sea, que el problema no es… a veces se dice, ¿por qué eso? En la mezquita les han comido el coco. Bueno, es que esa gente no iba a la mezquita, ni conocía el Corán ni nada, sino que son personas que lo que tienen es un vacío existencial, que se han sentido excluidas. En Francia, en la tercera generación, y los jóvenes ahora están muy desanimados con el tema laboral, se han visto excluidos en barrios más marginales. La escuela pública, pues sí, les ha educado en… no sé, être français avant tout, solo franceses, lo demás a mí no me importa. Bueno, pues ellos han sentido en tierra de nadie, un poco en tierra de nadie. Y esa es mi crítica y las causas que no creo… Y luego estas personas han ido a por ellas, o sea, han ido a por ellas, a captarlas, dentro de sus insatisfacciones. Y además hay gente que no conoce sus países de origen, porque han nacido en Francia en general, algún belga, pero bueno… Y eso es un descontento general, que no conocen tampoco ni su propia cultura, porque al final, como su cultura se ha despreciado y no se les ha enseñado, pues tampoco se sienten integrados con sus raíces, ni con sus padres, ni sus abuelos. Eso les da vergüenza, se sienten… Voy a decir que esto es un fenómeno que todavía sigue existiendo. O sea, tener apellidos árabes o turcos para buscar trabajo sigue siendo un problema. Y de hecho, bueno, nosotros estamos arbitrando muchas leyes para que se… o sugiriendo, por ejemplo, la Administración en Bélgica para funcionarios, ya no exige los nombres ni la foto para que no se les discrimine a la gente. Bueno, de eso hay muchas cosas todavía. En Francia muchos quieren cambiar su nombre y luego se arrepienten otra vez y les entra otra crisis. O sea, bueno, bien. Entonces, todo eso se ha utilizado y, por otro lado, estaría cosas que ya explicaré, Gema, de las políticas que Europa ha hecho hipócríticamente, y en eso yo no puedo entrar en política exterior, pero que tiene muchísima relación en Oriente Medio, o sea, lo que es en Magreb, Oriente Próximo, y, bueno, el Masrek, perdón, y el Magreb, ¿no? O sea, que hay unas cuestiones que están relacionadas, que están relacionadas y que no se puede analizar solo el fenómeno aislado de estos jóvenes, sino en relación a toda la política exterior, a la hipocresía occidental, a que no hemos cumplido ni una normal de hecho internacional, o sea, que vamos a exigir a los demás que respeten la democracia, si nosotros estamos, nosotros, perdón, Estados Unidos, que no somos nosotros, y Rusia están bombardeando objetivos civiles como les da la gana, y entonces luego Francia, después de atentados, se suma a un proceso que es ilegal. En fin, o sea, que no se puede analizar esto de un modo aislado. Ya sé que son temas muy complicados y polémicos, pero el que tengo que ir terminando, ¿no? Pero bueno, eso es un poco que, claro, no se pueden hacer análisis sin tener, una visión de conjunto de muchos fenómenos que están interconectados, y que cuando os preguntaron los porqués, entonces, Ollant ha dicho, no, entonces, otra vez, más valores republicanos en la escuela pública. Y digo, a ver, mi chico, como diría Navarra, pero no te das cuenta que la causa es precisamente eso, o sea, la causa de que estas personas no se sientan en tierra de nadie, es que solo les habláis de valores republicanos en la escuela y no tenéis en cuenta su cultura de origen, su identidad, su religión, ¿no? Y entonces, de hecho, en el informe de Francia, nosotros hemos puesto que en las escuelas francesas hay que explicar la historia de las religiones, la historia de las culturas y respetar las identidades. Pero claro, bueno, no sé, esto dónde irá, ¿no? Es decir, que claro, si la causa la analizamos mal, el remedio lo ponemos otra vez, más de lo mismo, pues es que así, claro, no nos enteramos de nada. Bueno, aunque esto sí, entiendo que es complicado, pero bueno. Entonces, yo creo que lo dejo aquí y ya se completará y luego ya pasaremos a… Luego, en el turno de preguntas ya charlamos y seguimos comentando estas cuestiones que nos quedan pendientes. Es que recasco María y adelante, Gema. Adelante. Buenos días a todos. Gracias a Baquetic por organizar un acto como este, que yo creo que es totalmente necesario porque hay un totum revolutum, hay mucho desconocimiento, pero un desconocimiento que está muy lleno de prejuicios, con lo cual creo que es socialmente muy necesario hacer este tipo de debates y de intento de explicación y de, como decía María, de entender bien las causas, las causas profundas de muchas de las cuestiones que están surgiendo relativas al Islam y a los musulmanes, porque eso es lo que realmente puede dar al gran público, a las opiniones públicas, instrumentos para pensar y descodificar. Y, por lo tanto, no dejarse atraer o arrastrar por manipulaciones, por intereses racistas y por actitudes que realmente van cada vez minando más esa filosofía y esos principios que son tan sustantivos como son el de la ley, igual para todos, el Estado de derecho, los derechos humanos, etc. porque realmente están muy escritos en la letra, en la teoría, pero a la hora de aplicarlos, mirando a ciertos colectivos, realmente se están violando casi diariamente. Con lo cual, gracias, Baquetik, y por ubicarnos en un entorno tan bonito como es Antelmo, que yo no lo conocía y realmente estoy muy gratamente sorprendida. Bueno, yo voy a hablar más de justamente esa parte, la parte de la construcción, un poco las causas de la construcción de esos prejuicios, esos estereotipos, que desde luego hoy día han desencadenado claramente actitudes racistas, aunque evidentemente haya una especie de autocontención, de autocensura, en querer llamar las cosas por su nombre. Y esa autocensura tiene unas importantes razones en el hecho de que si hemos construido globalmente a todo lo que viene de referente islámico, musulmanes, islam, etc., se han convertido globalmente en el símbolo de la amenaza, del miedo, del rechazo, de lo negativo, de lo antagónico a nuestros valores, que se nos llena la boca cada vez que decimos eso de nuestros valores, pues entonces cuesta mucho trabajo, evidentemente, colocarlos, definirlos y reconocer que son víctimas, que son víctimas de discriminación y que son víctimas de exclusión, que son víctimas de marginación y de menosprecio, y que eso se llama racismo. Intentando ir muy, muy rápido, porque me imagino que habrá mucho interés en hacer preguntas y que haya debate, quisiera hacer un recorrido histórico, porque evidentemente desde que hubo los atentados del septiembre del 2001 en adelante, se ha recrudecido enormemente esa realidad, esa estigmatización global, porque claro que hay que estigmatizar al terrorista, de eso no lo ponemos nadie en duda, a esas personas determinadas, a esas organizaciones, pero ha habido un proceso claro de estigmatización global, de tipo culturalista, esencialista, hacia todo lo que viene de denominación de origen islámico, y por supuesto los principales afectados directos primeros, no únicos, hay los indirectos, que son los que están en los países de origen, los países árabes e islámicos, que padecen la dureza de las dictaduras, que son las principales y sustantivas aliadas de nuestros gobernantes occidentales, porque si hay dictadura en el mundo árabe e islámico, un factor determinante, no voy a decir que es el único, evidentemente, nunca hay una causa única y absoluta, pero sí determinante, es el apoyo incondicional que los intereses políticos de ese mundo occidental les dan, y es un pilar sustantivo de su supervivencia, pero aquí en nuestro territorio, pues evidentemente los directamente afectados son los, por un lado, los ciudadanos musulmanes que residen en los países europeos, y lo que es muy importante, porque es una cantidad muy importante, no tanto aquí en España, porque nuestra experiencia es mucho más reciente, no hemos tenido el gran imperio colonial contemporáneo, contemporáneo lo tuvimos precozmente, y por lo tanto, en otros países europeos, Francia e Inglaterra, desde luego, fundamentalmente, esa experiencia de ciudadanos musulmanes en esos países europeos tiene un arraigo histórico de más de un siglo, de más de un siglo, aquí no, aquí es desde mediados de los años 80, pero hay una parte importantísima, numérica, representativa, que son ciudadanos europeos, que han nacido en Europa, se han criado en Europa y su referente es Europa, y por lo tanto, forman parte de Europa, y contribuyen a la construcción europea y de lo que es Europa, queramos o no queramos, que sean construcciones positivas o negativas, está dependiendo muchísimo de la acogida o no acogida que la parte mayoritaria les está dando. Pero toda esa realidad que ha crecido enormemente, exponencialmente, desde los atentados del 11 de septiembre del 2001, sí, uno, hasta hoy día, no surgió en ese momento por generación espontánea, simplemente en una relación causa-efecto de atentado por unos personajes que procedían del mundo islámico y que, como ha ocurrido en toda la historia, todos los que combaten, ya sean en guerras o a través de otros métodos como son la guerrilla o el terrorismo, siempre tienen a Dios de su parte. Con lo cual, no es ninguna novedad que, ya sean los de Al-Qaeda, ya sean los del ISIS, tengan a Dios por su parte y digan que lo hacen en nombre de Dios. Y no tenemos que olvidar, porque, claro, solamente ponemos el foco cuando eso lo dice un musulmán, cuando alguien lo dice, que procede de ese ámbito musulmán. Pero, realmente, si analizamos todas las veces que en cualquier campaña electoral los candidatos a la presidencia o al Congreso de Estados Unidos evocan a Dios, a la religión, y que ese Dios está de su parte, pues, realmente, nos encontraremos con la sorpresa de que lo superutilizan muchísimo más que líderes musulmanes. De manera que… Pero eso son nuestras tradiciones. Cuando lo hacen ellos, son barbarismos. Es el doble rasero de esa división binaria, falsa, pero enormemente perniciosa, basada en la construcción de nosotros y ellos. Esa frontera, esa frontera radical detrás de la cual se esconden, como digo, enormes problemas de marginación, exclusión y racismo. El nosotros y ellos. Porque es una construcción ideológica que se base en un sentimiento de superioridad. Que esa construcción binaria lo que está diciendo es que nosotros superiores, ellos inferiores. Nosotros, civilización, ellos barbarie. Es una visión colonial. Es una visión colonial que quedó forjada a hierro con la experiencia colonial siglos XIX-XX. Pero toda esa base histórica acumulativa en la que ya se incrementa enormemente a partir de los episodios de esas organizaciones terroristas tiene un enorme arraigo histórico. Es decir, ha habido en la experiencia europea y española, desde luego, una acumulación histórica en que se ha construido al otro más significativo, en términos negativos, al árabe musulmán. Y, desde luego, hay unos hitos históricos importantes que han ido forjando esa visión, esos imaginarios, esas percepciones. Y que, además, han ido creando mitos que parecen que los convierten en legítimos. El primer gran momento hito histórico es lo que podríamos llamar el paradigma de los reyes católicos. No la experiencia entre Al-Ándalus y los distintos reinos cristianos que hubo en la península ibérica. No. En ese momento hubo unas relaciones de intercomunicación que, por supuesto, no se dan a conocer. Todo se presenta como reconquista. Es de ese binomio entre el bien y el mal. Nuestro Dios, el bueno, el suyo, el malo, en fin, etc. Pero, realmente, el momento clave y fundamental es el de la puesta en práctica del paradigma de los reyes católicos. Es decir, un modelo social, cultural y religioso totalmente intransigente y excluyente. El de un concepto de la unidad de España, de la construcción de España y de la unidad de España en que no se permitía ninguna otra alteridad. Es más, se la perseguía, se la forzaba a convertirse e incluso la estigmatización que seguía reposando en ser los depositarios de ese pasado anterior andalusí y les llevará a la expulsión, a la gran deportación. A partir de ese momento se construye una España y una Europa en general que se cierra en sí misma. Que se cierra en sí misma y se hace totalmente excluyente. Se cierra en sí misma esa Europa que es excluyente con el otro no cristiano o el otro que definido como cristiano se le considera no europeo y se pondrán, por supuesto, a matarse entre ellos por las distintas ramas cristianas. Católicos, protestantes, hugonotes, calvinistas, guerra de los 30 años, guerra de los 100 años. Nunca ha habido tantas guerras de religión en ninguna geografía histórica como en la europea. Pero ese momento en que esa Europa se cierra se cierra en sí misma y reniega de todo lo que no es esa construcción como digo, va a acabar con una experiencia que es una de las experiencias más trágicas y racistas de la historia moderna que no se dará en ningún otro país europeo que es la expulsión de los moriscos. 300.000 españoles y ya cristianos pero depositarios de la cultura eran los que habían sido musulmanes de Al-Ándalus son expulsados son expulsados por un fanatismo de pureza de sangre y pureza de religión porque incluso causó un verdadero desastre y tuvo unas consecuencias muy negativas para España en términos económicos y en términos demográficos. Si hacemos una encuesta en España sobre ¿sabe usted quiénes eran los moriscos? ¿Conoce usted qué fue la expulsión de los moriscos? Nos encontraríamos con que hay un porcentaje mínimo mínimo de personas que conocen ese episodio histórico de nuestra historia. Se ha ocultado. Se ha ocultado. El segundo momento es en función de esa Europa que se repliega en sí misma y que niega y persigue al otro que no es el europeo cristiano es decir masivamente musulmán y judío se hará una construcción llegaremos a una construcción durante el Renacimiento a la construcción de un mito un mito muy pernicioso que es el mito cuyo magisterio se sigue transmitiendo hasta hoy día y que por supuesto esos políticos europeos esos holandos etcétera siguen presentándolo como una verdad que es el mito de que el pensamiento europeo es decir todos los avances del pensamiento europeo del Renacimiento a la Ilustración que darán luego pues lugar a esa modernidad que Europa se apropia frente a los demás y además no la comparte se asentará en función de que tiene solo una única fuente original que es grecorromana llevando a cabo una expulsión una expulsión autoritaria de todo lo que fueron las grandes aportaciones de las filosofías y las culturas orientales desde la China hasta el Andalus creadas en el imperio islámico o transmitidas a través del imperio islámico esas aportaciones humanísticas filosóficas científicas de todo el mundo oriental con una centralidad enorme en lo que fue el gran imperio islámico va a ser absolutamente marginado no se va a reconocer y la razón es que sin esas aportaciones el renacimiento no hubiese tenido no hubiese tenido fuentes suficientes para desarrollar lo que desarrolló y muchísimo menos después la ilustración pero hay ya una exclusión nos cerramos y por lo tanto las únicas fuentes originales de las que emanará ese rico pensamiento que en la época moderna generará esos benditos periodos del renacimiento y de la ilustración son exclusivamente greco-romanas segundo momento clave y fundamental el de la colonización el periodo de la colonización ese periodo de la colonización Europa tuvo que tuvo que generar una construcción ideológica fundamental para transmitir a sus poblaciones que la empresa colonial era una empresa legítima es decir que esa Europa de las ideas esa Europa que estaba consolidando el concepto de los derechos humanos el concepto del gobierno representativo los principios primeros del ejercicio democrático y del estado de derecho tenía que justificar porque se los reservaba exclusivamente para ella y los violaba completamente en cuanto salía de sus fronteras porque la colonización europea es lo que hace es decir Europa nuestros valores se quedan siempre en nuestro territorio es para el europeo blanco es para el europeo blanco cristiano viejo para algunos o superlaico para otros pero se queda en nuestro territorio pero Europa no va a hacer más que violar sistemáticamente esos principios y esos valores fuera de sus territorios y la primera gran experiencia de ello va a ser la colonización evidentemente Europa necesitaba una argumentación ética y moral que justificase eso o que ocultase esa realidad y la gran argumentación evidentemente va a ser el presentar la colonización como una misión civilizacional la Europa la Europa del progreso de la modernidad etcétera tenía la obligación se presentó así el discurso colonial se creó así y así se transmitió unas opiniones públicas para que lo bendijesen y además de bendecirlo se les adoctrinaba en la interpretación de esos otros que vivían en ultramar que vivían fuera de las fronteras europeas Europa estaba cumpliendo una misión ética y moral ética y moral de ser no la civilización superior ser la civilización y que ética y moralmente tenía que llevarla a esos pueblos inferiores salvajes bárbaros retrasados incluso en contra de su propia voluntad e incluso a través de la fuerza y eso se va a convertir en el en el en 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 la visión y en la concepción clave y fundamental de la interpretación de los otros nacerá esa divisoria que ahora llamamos nosotros y ellos eh pero que entonces claramente era la divisoria entre civilización y barbarie superioridad europea de ahí el enorme etnocentrismo arrogante que caracteriza que caracteriza en términos generales las la concepción de Europa de sí misma y de su relación con las alteridades diferentes eh eh y y se erigirá eh se erigirá por lo tanto como eh una visión de que ese otro y el más significativo va a ser el que está al otro lado del Mediterráneo el árabe islámico eh ese ese otro es un ser inferior un ser que vamos a ver no tengo aquí las las citas pero existen las citas eh totales y absolutas de de los gobernantes eh británicos franceses eh intelectuales eh defendiendo sistemáticamente eh esto eh que son pueblos eh pueblos retrasados eh incapaces incluso de saber qué es lo que es bueno para ellos y que por lo tanto se lo tenía que llevar Europa incluso en contra en contra de su voluntad incluso masacrándolo si era necesario porque era eh por su bien era para llevarles la modernidad eh eh europea y de ahí se va a crear una concepción eh una concepción profunda de que todo lo que no tiene el registro eh de las identidades europeas eh es inferior es retrasado luego no puede ser moderno no puede ser democrático es decir no puede ser todos esos eh principios convertidos en una identidad exclusivamente europea eh eh que quiere transmitir cuál va a ser el eh la identidad por contraste a esa realidad más llamativa el hecho más diferencial el islam y todo lo que devenga de de ese referente islámico eh eh con lo cual yendo rápido es decir se va a empezar a estigmatizar el mejor musulmán va a ser el que menos musulmán sea eh 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 sí sí e incluso se llegará eh como hemos llegado a eh eh a ser solo eh fundamentalistas laicos con respecto al islam no con respecto a otras realidades eh 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 ser laico es ser anti-islámico eh y por lo tanto es solo frente al islam y los musulmanes cuando erigimos el templo absoluto y fanático en muchos casos Francia de eso sabe mucho eh eh y fanático del laicismo como un instrumento eh como un instrumento en contra de eh los musulmanes aunque evidentemente eh eh las cuestiones que se que se tienen que plantear son generales y globales eh generales y globales eh eh cuando se habla de la escuela pública pues cuando se habla de la escuela pública evidentemente no es plantear que eh que no haya referentes islámicos en la escuela es si se quiere que haya referentes religiosos o no en la escuela eh 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 en fin habría multitud multitud de 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 ejemplos en este en este en este sentido y de ahí se ha ido construyendo ese envasado ideológico que nos lleva uno a a a construirse nosotros y ellos pero es nosotros y ellos que tiene esa esa base de nosotros superiores ellos inferiores eh eh y esa esa visión eh como si fuésemos entidades cerradas eh entidades cerradas unidades monolíticas eh eh ignorando absolutamente toda la eh infinita variedad eh de realidades de de regionalismos eh de diversidades culturales y por supuesto de seres humanos que cada cual tiene sus sus visiones sus opciones sus opiniones y sus eh sus pensamientos políticos eh y sus elecciones en la en la en la vida eh eh ¿por qué se construye así? pues se construye evidentemente para ver eh para por un lado eh eh solidificar esa idea de nosotros los superiores ellos los inferiores y en esa relación de superioridad e inferioridad eh eh convertirlos en todos son uno todos son uno todos eh eh los miles de millones de musulmanes en el mundo eh con experiencias nacionales y estatales muy diferentes con experiencias sociales eh y de clase muy diferentes con experiencias ideológicas y políticas eh eh enormemente diferente se convierten en uno y todos representan eh lo mismo son eh son una especie de autómatas eh que se eh que se comportan se comportan de manera robótica eh eh teledirigidos por no por el titanio o por no teledirigidos por el islam el islam se convierte en una especie de ente abstracto que se presupone que los domina y los predetermina y los domina y los predetermina siempre en un camino equivocado en un camino eh erróneo eh todo esto evidentemente cuando surge surge eh esas esas organizaciones terroristas primero Al Qaeda y esta última versión del del ISIS eh eh va a permitir va a permitir el totum revolutum mucho más eh por supuesto que ahí hay muchos intereses eh esto eh igual que en el periodo colonial había unos intereses claros eh de dominación de tipo político de tipo económico etcétera ahí también hay toda una serie de 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 intereses de perpetuar la estigmatización el caos el conflicto y la destrucción progresiva que el Oriente Medio eh está llevando a cabo de manera fin cada vez más cada vez más rápida evidentemente que cuando el problema con respecto al tema que nos ocupa eh el problema está en que cuando surgen esos atentados terroristas eh ese alcaedismo eh realmente se analiza eh a raíz de lo que decía María eh hace hace un momento realmente se analiza se coloca en primera línea eh para crear opinión para crear eh conocimiento para crear explicación eh cuáles son las causas profundas que han creado a ese movimiento terrorista primero alcaeda y luego isis son hay causas comunes y también hay importantes diferencias eh se analizan no no se analizan se presenta como eh incluso va a haber filósofos franceses alguno de ellos ya muerto casi diría que felizmente pero bueno eh 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 como una reacción ya sabes quién es ¿no? eh al que me refiero eh eh una una eh una reacción eh eh en que todo esto se explica porque son musulmanes nihilistas eh el nihilismo etcétera eh es decir eh eh se dará a entender que bueno eh forma parte eh de de una de un carácter inherente en el islam eh que eh que puede no a todos claro pero que puede predeterminar al fanatismo eh y del fanatismo pues claro ese fanatismo puede quedarse en las ideas o puede quedarse en pasar a la en pasar a la a la a la acción eh eh y como se responde a ese a ese terrorismo pues ese terrorismo se responde eh con leyes como las que sacó la administración Bush en Estados Unidos con leyes racistas eh leyes preventivas eh leyes que se basaban en eh eh en eh prevenirse eh de los musulmanes y de investigar ya sabemos luego todo lo que ha salido ¿no? de eh de de detenciones eh arbitrarias interrogatorios arbitrarios y tal por lo que son y no por lo que eh eh habían hecho es decir eh con lo cual eh la pinta de la pinta de árabe eh y no es eh eh no es no le falta importancia a esto porque no sé si recordarán que en el atentado de Londres eh en el atentado del de Londres que hubo después de después del del 2001 eh hubo luego un atentado en Londres y luego el de Madrid el de Londres no recuerdo eh 2006 me parece o da lo mismo eh en el metro de Londres eh la policía la policía de Londres eh asesinó a un joven brasileño eh por la pinta porque tenía pinta de terrorista ¿por qué? porque tenía pinta de árabe y es cierto que realmente un brasileño como podía haber sido perfectamente uno de Córdoba eh eh fue por la pinta es decir que se generó eh se generó un una realidad eh una realidad que fue profundamente el de eh generar el miedo preventivo hacia todo lo musulmán pero es que todo eso se generó porque hubo leyes leyes en Estados Unidos en Europa no se llegó a tanto pero pero hubo ciertas aproximaciones eh leyes eh basados en la guerra preventiva eh que era en vigilar eh en vigilar eh investigar interrogar a los musulmanes en en territorio en territorio estadounidense es decir eh eh se creó la imagen de que el peligro era eh estaba basado en por lo que eran y no por lo que había por lo que hacían que esa es la clave es decir lo importante es lo que hacen eh lo que hacen es decir unas organizaciones o unas personas eh que deciden hacer algo que atentar eh eh con lo cual se ha extendido es decir se ha extendido un estigma global a todo lo que está relacionado con los espacios y con los actores del del islam eh la visión del control y de la seguridad ha claramente desde entonces y cada vez más prevalecido sobre la de la integración eh eh y por lo tanto se ha ido construyendo eh se ha ido construyendo un progresivo racismo eh eso que eh eh que se denomina aunque se utiliza muy poco eh eh la islamofobia bueno ese racismo hay que darle un nombre eh es un racismo que evidentemente ya no se basa solamente en la raza en el racismo clásico ¿no? entre Estados Unidos los blancos y los negros no eh tiene tiene conceptos eh que integran bueno pues toda una serie de diversidades ¿no? como es la cultural la religiosa el origen geográfico etcétera pero es un racismo eh es un racismo eh y ese ese racismo vamos a ver el gran problema y la gran preocupación del arraigo progresivo de ese racismo que no ha llegado eh en absoluto no ha llegado a su techo eh en absoluto eh deberíamos estar muy preocupados por lo por lo que nos va a ir viniendo eh en el en el futuro eh tiene cada vez más arraigo eh porque eh más allá de de lo que son casos claros ¿no? de de expresión claramente racista eh eh involuntariamente racista eh islamófoba eh pero tiene una dimensión social que eh que es una dimensión social de una islamofobia podríamos decir inconsciente eh desculpabilizada socialmente eh ¿por qué? pues porque como se ha construido eh esa idea y ese miedo global y general hacia el musulmán hacia el ciudadano musulmán eh de miedo eh de prevención de que cualquier musulmán puede ser el alma oculta de Belladen eh eh o de Lisis ahora eh pues reaccionar contra esos musulmanes eh se presenta como una actitud de autodefensa hasta de patriotismo eh y por lo tanto queda totalmente des 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 desculpabilizado y nadie eh y nadie por supuesto eh pone el dedo eh diciendo no, 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 no están muy equivocados esto es racismo esto no es así y no es así por esto, por esto, por esto y por esto eh 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 no lo hace nadie sino todo lo contrario y se utilizan el lenguaje ya saben que es un instrumento valiosísimo en todo en las eh eh en las difusiones ideológicas en las manipulaciones políticas en las guerras etcétera eh las guerras se ganan a muchos niveles político, militar pero también con el lenguaje eh 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 y tenemos un caso claro y neto eh que a mí realmente me 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 produce hasta indignación muchas muchas veces porque es el 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 general y el habitual que escuchamos eh y es el hecho de que nos hemos encontrado con el espanto pero que no parece que que espante tanto de ahí parte de la preocupación el espanto de todos estos movimientos de extrema derecha eh pero que eh empezaron siendo plataformas eh plataformas civiles eh muy activos en internet como el movimiento de Eurabia eh eh con con ese pensamiento de que los musulmanes estaban invadiendo Europa eh etcétera pero que eh la han tomado los movimientos de extrema derecha es decir partidos políticos que se están presentando a las elecciones y que cada ele en cada elección van ganando más votos eh están más presentes en los parlamentos ya sea el europeo o los o los nacionales eh y que vamos a ver que vamos abocados a un futuro en que pueden realmente ganar las elecciones y gobernar bueno de hecho en algunos sitios de facto ya lo han hecho Urban en en Hungría pues verdaderamente eh en Dinamarca eh en los países nórdicos es enormemente preocupante como está creciendo también este este movimiento de partidos de partidos de extrema derecha eh pues bien pues bien ¿cómo se definen en los medios de comunicación en la política etcétera estos estos partidos políticos y movimientos eh se les define como eh xenófobos lo irán permanentemente tal movimiento o las manifestaciones que que se organizan de movimientos de ultraderecha xenófobos partido este partido político es eh de ultraderecha xenófobo y venga con xenófobo y venga con xenófobo y venga con xenófobo vamos a ver eh eh xenófobo se está convirtiendo eh se está convirtiendo en el eufemismo para no decir islamófobo ¿por qué? pues por dos razones uno bueno evidentemente esos movimientos no es que le tengan gran cariño a los extranjeros que que puedan venir pero realmente eh esos partidos eh esos partidos son completamente islamófobos es decir su objetivo su discurso eh su racismo eh su lenguaje es es anti musulmán anti islámico y van contra los musulmanes y a los que agreden golpean defienden que hay que echarlos que hay que expulsarlos que hay que vigilarlos que en fin etcétera etcétera es a los musulmanes eh pero nadie utiliza eh o muy escasamente eh sino que los llaman xenófobos es decir se está ocultando eh se está ocultando la realidad eh se les está en cierta en cierta en cierta en cierta en cierta en cierta para no decir que los que eh no quiere decir que nadie más esté amenazado ojo no quiero decir que no sigan sigan habiendo elementos de antisemitismo no quiero decir que por supuesto los gitanos en Hungría en Rumanía etcétera estén en una situación de racismo y de persecución y exclusión por supuesto que sí eh pero pero realmente eh ese discurso ese lenguaje esa ideología eh es es y habla eh y habla claramente contra los musulmanes eh y que hay que echarlos etcétera y lo que es muy importante xenofobia es odio a los extranjeros pero es que una muy buena parte del discurso de todos estos movimientos eh eh racistas eh van contra los musulmanes europeos porque como dije al comienzo eh hay eh no podemos vincular eh vincular eh la realidad del islam y de los ciudadanos musulmanes eh a una eh situación de inmigración no existe la parte inmigración eh pero existe una parte importantísima y cada vez mayor eh que son ciudadanos europeos como ustedes y como yo son ciudadanos europeos que han nacido en Europa que su referente el país que conocen ni donde se han criado eh es el país europeo eh que muchos de ellos los más jóvenes ni conocen lo que fue el país originario de su abuelo de su bisabuelo eh 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 con lo cual no son xenófobos son racistas son racistas eh igual que los blancos lo fueron contra los negros en Estados Unidos eh ahora estos lo son contra bueno los extranjeros en general un poco sí eh pero son contra la realidad europea musulmana eh europea musulmana eh entonces esos elementos los tenemos que tener muy en cuenta eh y no se les está verdaderamente eh nos está tratando ese problema verdaderamente que nos que nos lleva a verdaderamente una destrucción eh a una destrucción de esos valores eh en el propio territorio europeo eh ya no fuera de 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 Europa y quienes realmente están amortizando eh 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 los atentados en en París o en Bruselas etcétera son el ISIS por un lado eh y estos movimientos de extrema derecha eh islamófobos eh esta catástrofe eh la están rentabilizando ellos y por eso van ganando y cuál es la reacción mayoritaria eh la reacción mayoritaria del mundo político en muchos sentidos es robarles el discurso no desautorizarles eh sino robarles el discurso con lo cual cada vez se va extendiendo más en lo que son bueno partidos que no pueden ser catalogados de extrema derecha eh pero con respecto a este ámbito eh eh les roban el discurso eh con una equivocación enorme porque claro el votante que se identifique con esas ideas eh no va a votar nunca la copia vota el original eh eh y de eso Sarkozy debería de ser mucho porque Sarkozy le robó buena parte en estos temas el discurso a Le Pen eh y realmente el votante Le Pen sigue bueno Le Pen o el Le Penismo eh el Frente Nacional en Francia está creciendo exponencialmente en las elecciones eh ahora hay que decir que es Valls quien le está robando el discurso eh es decir que no es necesario ser de derecha o de izquierda si es que Valls realmente está adscrito al Partido Socialista pero para mí de izquierdas no tiene absolutamente nada eh eh con lo cual bueno lo que quiero decir con esto es que y acabo eh es que no tenemos solamente una cuestión que no es poco eh importante de la gran extensión de un de un racismo eh eh que amenaza que amenaza sobre todo por supuesto a la vida de muchos seres humanos que amenaza injustamente la vida de muchos seres humanos que está que está guetizando marginando desposeyendo y excluyendo a todos esos jóvenes musulmanes europeos belgas franceses eh británicos eh eh y que como decía María es clarísimo eh ahí está una causa un pilar sustancial de su radicalización de su vacío de su desesperación eh porque llamándote Mohammed eh o llamándote Fátima eh eh no encuentras trabajo no te emplean en esos países es así de claro es decir eh eh no es que sea no 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 es que es que con un Hassan un Mohamed el estigma del nombre eh eh es clave y fundamental para que no tengan eh trabajo con lo cual todo esto ¿qué es lo que está generando? Pues lo que está generando evidentemente es una exclusión unos jóvenes muy politizados evidentemente tenemos unas sociedades de la gran comunicación eh a través además de las nuevas tecnologías etcétera con lo cual no es ya el trabajador de la primera generación que venía pues eso a currar de sol a sol eh hacer un dinerillo para poder mandar ahorrar y volver a su a su país era para Europa perfecto era el trabajador invisible él ni ni hacía ni 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 hacía ni tenía interés evidentemente eh en expresar su identidad eh porque no porque estaba ahí además es la época del retorno es decir estaba ahí para trabajar y volver eh y retornar sus referentes y sus familias y todo estaban allí era el trabajador ahora claro cuando ya nos encontramos con que eh eh se están eh existen ciudadanos europeos es decir que hay ya eh una generación dos generaciones incluso tres generaciones que como digo son ciudadanos europeos que han vivido aquí que su país y sus referentes este eh que para ellos Marruecos Marruecos o Argelia está en en fin en la mitología familiar pero nada eh pero nada eh nada más claro evidentemente el primer elemento fundamental es que reivindican sus derechos su derecho a la a la identidad su derecho a a llamarse Mohammed y Hassan eh eh y su derecho a los que quieren eh porque eso ahí sí que hay una diversidad inmensa e insisto los que han puesto las bombas en en Bélgica y en y en París no son religiosos ni vienen del mundo de de los imanes y de los establecimientos religiosos islámicos en absoluto eh 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 pero los que quieren evidentemente yo ya soy ciudadano de este país soy de aquí mis hijos son de aquí y mis nietos van a serlo pues evidentemente eh quiero una mezquita donde poder ir a rezar el que es creyente quiero una mezquita para poder ir a rezar y resulta que la mezquita se convierte en eh eh en el emblema arquitectónico que simbólicamente rompe nuestra identidad supuestamente global cultural y se crean falsos problemas y Suiza va y hace un referéndum sobre los alminares pero vamos a ver ¿qué alminares? es decir quitando las mezquitas simbólicas en fin la mezquita de París eh tal esa arquitectura no es la arquitectura que va a ser el mundo islámico no hay alminares son más bien oratorios eh y por supuesto absolutamente nadie bueno pues ¿por qué? pues porque pues también es un poco lo de armonizarse razonablemente entre minorías mayorías eh y un sentido común grande que han demostrado los responsables de las comunidades musulmanas eh que es no jugar a la provocación y sabiendo eh todas estas realidades eh no se llama a la oración no se oye un Allahu Akbar desde desde ningún alminar porque no se llama a la oración toda esa simbología está en los países bueno de mayoría etcétera eh y en Suiza se hace un referéndum eh contra los alminares es decir se crea un falso problema ¿para qué? para estigmatizar para llenar en la primera plana eh eh los musulmanes que nos invaden que agreden nuestro paisaje arquitectónico y físico que van a cambiar el paisaje físico y cultural no o como cuando eso que llaman el burka y que no es el burka es el niqab pero bueno eh cuando Francia monta todo ese debate sobre el burka eh eh cuando eran diez mujeres en Francia bueno mil mujeres en todo el hexágono en Francia que llevaban el niqab eh y la mayor parte de ellas francesas conversas que además intelectualmente defendían muy bien las razones por las que ella personalmente se querían cubrir completamente eh y se crea eh toda esa eh se sobredimensiona mediáticamente y que es lo que se genera el miedo a que en efecto nos están cambiando nuestro paisaje social cultural eh eh están agrediendo los logros eh del feminismo etcétera etcétera no existe eso se crea se crea se crea para mediáticamente seguir generando el estigma eh eh y y acabo eh y el problema de todo es que todo esto es observado eh con una complicidad silenciosa o con un silencio cómplice eh que nos está abocando como digo a la existencia de de una amenaza enorme pero una amenaza enorme para 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 Europa en general eh que es bueno esos nuevos neofascismos que nos nos amenazan porque esos partidos ultras eh eh están eh y que no amenazan solo los musulmanes insisto es que nos llevan a unos nuevos fascismos o o fascistoides no sé cuál será el final la formulación final pero que va por ahí eh en un periodo de tiempo pues relativo porque electoralmente están creciendo de forma de forma exponencial eh con lo cual eh eh soy muy pesimista sobre el futuro eh soy muy pesimista sobre el futuro global de de Europa eh eh y con en fin y con 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 lo que nos están mostrando con respecto a los refugiados eh realmente pues es es una es una vamos a ver me callo ¿no? mejor vamos a ver es que cuando estaba hablando de la expulsión de los moriscos eh eh sobre las además sobre los que quedan una recreación pictórica en cuadros una colección muy interesante que está en Valencia eh la expulsión de los mariscos es un decreto de Felipe III en 1609 es decir a principios del siglo XVII eh pues es exactamente lo mismo eh que está haciendo Europa ahora con con los refugiados que vienen de Oriente Medio exactamente lo mismo eh es decir eh deportaciones forzosas eh eh en que el ser humano no cuenta es material desechable eh eh deportaciones forzosas eh eh dejándolos en las en las playas eh en este caso de Turquía en el otro caso del norte de África eh eh confiscándole sus bienes para que se tuviesen que financiar el viaje que los deportaba eh como están haciendo ya distintos países europeos confiscándoles los bienes eh y que como medida como medida de benevolencia creo que ha sido en Alemania eh han aprobado que sí pero anillos relojes eso tan personal eso no estamos así eh estamos así es decir que eh eh una cosa que puede ser remitido a la en fin eh a los modos de brutalidad de las épocas premodernas eh estamos actuando exactamente igual eh es decir eh la deportación la expulsión eh la confiscación de bienes el abandono en las playas del otro lado del Mediterráneo eh 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 se vivió en 1609 y se está repitiendo exactamente igual eh en el siglo en el siglo XXI en el 2000 en el 2016 y qué mensaje estamos pasando ese mensaje que estamos pasando es el de ese absoluto desprecio eh hacia ese desprecio y transmitir que son personas indeseadas que todo el que venga todo ciudadano del espacio árabe islámico eh son personas indeseadas en suelo europeo tratados como material desechable eso que hace que que sentimiento genera eso en general a a esos jóvenes musulmanes que están marginados excluidos desposeídos etcétera eh y quién amortiza todo eso aquellos eh aquellos que quieren reclutar en contra de Europa Occidente eh eh y no solo eh 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 esos ISIS eh esos reclutadores eh estamos realmente eh eh en lugar de poner todo lo que hay que poner para aislar y luchar contra ese reclutamiento y contra esos eh ese ISIS de de allá eh eh se está haciendo todo lo contrario María decía en efecto eh lo de Hollande vamos a reforzar los valores republicanos eh lo de Hollande igual que hizo Bush en el 2001 esto es la guerra pero como contra el terrorismo no se no se gana declarando la guerra a un país entero no se gana invadiendo un país y mortificando a su sociedad civil lo hemos visto en Afganistán en el 2001 lo primero que hace Bush invadir Afganistán peor que Vietnam le está resultando ¿qué ha generado eso? una cantidad de muertes civiles inmensas un sufrimiento humano inmenso y desde luego favorecer radicalismos y extremismos invadiendo Irak en el 2003 la es la guerra es exacto exacto todo 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 esto eh y dando ese ese espectáculo contra el ser humano diciendo que es que se pueden filtrar yihadistas por el amor de Dios eso lo dicen quienes realmente no quieren eh ciudadanía árabo-islámica en nuestro territorio porque son sociedades civiles que huyen eh que huyen del espanto eh que huyen del espanto y de la catástrofe de un medio oriente que ya se ha colapsado porque es que en Oriente Medio ya no caben más refugiados es decir desde desde el 14 eh desde 1900 no perdón desde 1948 que surge la Nakba Palestina eh eh que estamos hablando ya de los refugiados históricos pero son siete millones y pico eh eh desde ahí hasta hoy día tales han sido los conflictos tales han sido las invasiones los bombardeos las guerras etcétera etcétera eh que es que estamos hablando ya de tal cantidad de millones de desplazados internos y de refugiados que es que créanme se ha colapsado el territorio de Oriente Medio para seguir conteniendo es decir que es que salen porque es que ya no queda otro remedio eso se ha desbordado el vaso se ha desbordado hay un colapso total hay un colapso total entre Irak y Siria eh entre Irak y Siria eh en este último conflicto eh hay más de 25 millones de seres humanos entre desplazados internos y refugiados en la región es que ya es que ya ese territorio no puede absorber más refugiados y desplazados internos y por lo tanto se ha desbordado y como está el Mediterráneo pues ala al Mediterráneo es es no es solo una opción de ir a Europa es mejor que ir al Líbano sí pero es mucho más difícil más costoso etcétera etcétera es que ya no es que ya es que ya se ha colapsado se ha colapsado entonces no va a haber manera de parar ese ese flujo salvo que se les deje morir ahogados en el en el Mediterráneo eh eh bueno pues eso pesimista es que recasco a las dos gracias María gracias Gemma estamos ya nos queda todavía un poquito de tiempo me daría pena no poder aprovecharlo para para escuchar alguna pregunta han sido muchos los temas que que han salido la situación desde luego es compleja galer herman bali madu zu eskualtxatu eta gustaren zongo donuken bai aurrera nahi duzunean mikrofon hau tziko dizu erain lagun batek aurrera bueno muy bien todo lo que todo lo que habéis dicho muy interesante muy bien se aprende mucho pero me parece a mi que hay un tema a mi me parece habéis hablado más bien en plan sociológico y en plan pues muy de persona muy muy real de persona pero es que la economía es la economía y yo creo que en todo este tinglao que tenemos están los intereses económicos de los países que es que cuando el inmigrante es una cosa no un ser es rentable pero cuando el inmigrante es un ser no es rentable es decir aquel que habéis dicho de retorno cuando hay un inmigrante anónimo que hace carreteras en Suiza o españoles que hace carretera o chicas que van a trabajar de esto a Suiza pues es rentable pero en cuanto no es es una cosa que va no es un ser al inmigrante como ser al dinero no le va al poder económico no le va no le va a considerar a la persona nunca en la historia del mundo nunca se ha considerado al ser persona cuando está por medio la economía y el dinero y yo creo que hay una hipocresía terrible porque hay países que bombardean países a los cuales les compra el petróleo y les compra las cosas es decir que hay nadie se mete con China con los derechos humanos porque se pierde a lo mejor un contrato es decir hay un mundo que es el mundo del dinero poderoso caballero es don dinero que yo creo que es el que el que el que está en el sustrato de todo esto y en España lo mismo como en Europa como en América como en todos los sitios mira a Trump ahora en Estados Unidos es el poder del dinero y yo creo que el problema más gordo es ese que la economía tampoco está al servicio de la persona cuando estudiábamos economía decía que la economía es con pocos recursos sacar a máxima utilidad en bien de la persona y eso es otro mito porque es que es que la persona es el servicio de la economía y ya me quedo así con esa idea nada más quería decir eso lo digo breve porque habrá muchas preguntas bueno por una parte sí que la economía es un factor importante pero hay que tener en cuenta que la economía hay responsabilidades personales o sea que no son las leyes económicas abstractas sino que detrás hay personas que crean esa economía con lo cual somos responsables en ese sentido por otro lado el inmigrante aunque los estados lo han visto como mano de obra mano de obra y por interés económico a su vez sí que aportan riqueza y de hecho aunque sea un poco fuerte decirlo por ejemplo en el 18 Adam Smith el economista Adam Smith escocés convenció a sus contemporáneos de que no compensaba la esclavitud como veía que por el tema de la dignidad no iba a entrar pues por un tema económico que no era rentable económicamente y si bueno quiere decir que no es el argumento último pero bueno que normalmente no la utilidad o sea es útil tratar bien a las personas porque además son más rentables cuando se les trata bien y lo demás es más caro o sea la exclusión no sale muy cara incluso desde un punto de vista utilitario que no es el argumento pero bueno ya me entendéis y segundo la hipocresía de Occidente por supuesto Rusia bombardea a Siria porque tiene ahí un puerto porque tal luego el ISIS quien le está comprando el petróleo el venta de armamentos donde se hace en Europa bueno Europa o Estados Unidos es decir que por supuesto que hay intereses económicos de hecho en la ONU pues uno de los temas que se ha planteado la ética de la responsabilidad de proteger de poder intervenir en algunos países etcétera que no está aprobada legalmente con el uso de la fuerza si ahí se violan derechos humanos pero que pasa que no se ha acordado eso al final más que un modo hay que dar un poco en aire porque se sabe que no se va a hacer de un modo objetivo sino donde hay gas Afganistán primero los rusos luego va a Estados Unidos porque les interesa y la población civil no les importa un rábano bai eskerrik asko baketik ilen davisi eta bi irakas leei emandako azalpen engatik bueno me ha alegrado haber escuchado la expresión de fundamentalismo laiko aquí en Euskadi yo lo que observo es un fundamentalismo laiko no tanto respecto al islam en la escuela pública sino en cuanto al cristianismo me parece un hecho que tiene su gravedad por ser un factor excluyente como todo fundamentalismo apunta a la exclusión y no me parece enriquecedor para ninguna cultura ni el religioso y por supuesto tampoco el laico bien dicho esto con respecto a los cupos de los que se ha hablado en torno a la acogida de los refugiados no sé si hay algún estudio se ha estudiado cuando una llegada de refugiados de inmigrantes tampoco es necesario refugiado una llegada masiva de personas a un pueblo cuando sobrepasa un número o un porcentaje con respecto al pueblo de acogida la integración que se reclama necesaria y fundamental para la convivencia suele ser prácticamente imposible es decir porque porque se da ya una descompensación a mí me viene a la memoria el hecho de en Euskadi hemos conocido la inmigración de España de muchísimas personas en muy poco tiempo en los años 60 por ejemplo y donde pueblos que eran de gente vasca pasaron a ser pero absolutamente pero igual en un 80% de repente en un poquísimo tiempo de gente pues de España de partes de España que y muy pocos de ellos hicieron el esfuerzo de integrarse aquí entonces a mí lo que sí me preocupa es o bueno la pregunta es cuando una llegada masiva a un pueblo puede entorpecer la integración misma solamente comentar una cosa es que no llegan es decir esos refugiados esa inmigración masiva no llega a un pueblo desembarca en un sitio pero hay que tener en cuenta una cuestión que aunque estemos hablando de aquí a finales de año o al año que viene de una cifra exponencial como un millón que no estamos en esa cifra en absoluto 500 millones de habitantes tienen los países de la Unión Europea 500 millones diluir en 500 millones un millón que no estamos en el millón pero que incluso me voy a poner en que es es como echar bueno pues una una gotita de limón en una jarra de agua con lo cual lo que plantea no 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 se atiene a este a este caso otra cosa es que veamos claro en Idomeni llegan a un sitio y como además se les bloquea ahí se acumulan se acumulan se acumulan pero es que ahí ni se plantea el tema de la integración ahora mismo nadie está ahí lo que se está planteando es de que no se mueran de frío que no se mueran de hambre que tengan un techo donde tal ahí está funcionando mucho y por lo visto bastante bien la solidaridad de la gente del pueblo por una cuestión de compasión humana eh 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 y bueno bomberos en acción médicos sin fronteras en fin eh Cruz Roja etcétera etcétera pero claro es que lo que hay que pensar es que eh están presentando como invasión etcétera etcétera pero es que no hay tal si realmente Europa hiciese lo que tiene que hacer eh que es eh acoger a esa gente es diluir eh en 500 millones de habitantes eh un millón entre cuántos vamos ya 27 países en la Unión Europea o cada vez somos más no te digo si cada vez cuando te descuidas hay uno más eh no plantearía ese problema no plantearía ese problema en este caso le digo no sé lo que haya pasado con los españoles yo sí quiero añadir quiero añadir no quiero añadir varias cosas eh o sea por un lado hay que hacer eh políticas desde arriba eh no solo estas humanitarias de cuando llegan sino bien pensadas y eso se puede hacer los gobiernos Europa tiene capacidad para hacerlo lo que no puede hacer es unos países sí y otros no eh pongo un ejemplo anterior pasó con la guerra de Bosnia Alemania acogió a 300.000 bosnios de una noche a mañana Austria no quiso acoger a ninguno y luego nosotros por ejemplo en España acogimos a 3.000 eh esto se puede hacer y me acuerdo que hace poco le oía a Paquita Saoquillo hablando de esto perfectamente organizados con ONG yendo al país o sea al lugar de esto haciendo con oficinas o sea yo he estado en Italia en septiembre haciendo el informe sobre Italia y he estado en campos de acogida con 1.200 personas que ni siquiera eran de Siria eran de países bueno de todos India bueno Italia está haciendo una tarea ingente que no sale en los periódicos tienen 5 millones de inmigrantes y es que este año han admitido a 140.000 refugiados eh real real a ver si lo puede hacer Italia nosotros hemos eh tenido una cuota un ocupo de 18.000 y ¿cuántos llevamos? 18 eh a ver hay una cuestión de organización de los estados desde arriba y eso es una política del Parlamento de la Comisión que se puede hacer pero si empiezo que yo no Austria siempre hace lo mismo estaba al lado los hombres un país más pequeño se puede pero vamos y Alemania ha asumido pero cantidades desde los años momenta que cayó el muro de Berlín y bueno pues porque quieren ser generosos por reparar su pasado etcétera pero bueno pero porque lo hacen de verdad lo hacen de verdad yo bueno que yo he vivido en Alemania dos años y lo hacen de verdad o sea y Angela Merkel yo vamos le voy a hacer un altarcito tengo mis altarcitos con mis fans y ella es una pero bueno están otros ahí en este aspecto ¿no? sí otros sí pero bueno es una mujer práctica pero ahora da igual como persona bien o sea que eso se puede hacer es una voluntad política que se puede hacer pero hay que organizarlo desde arriba o sea y desde o sea las organizaciones de Naciones Unidas que tiene porque la política de refugio no es fácil o sea tienes que documentar esto es un procedimiento complicadísimo que a veces están documentados necesitas un traductor bueno miles de rollos prácticos que hay que hacerlos y se puede hacer o sea se puede hacer si se quiere y Europa tiene capacidad para hacerlo vamos tenemos una administración tenemos medios de sobra que no estamos en África pero bueno es una cuestión de querer y también es verdad que hay momentos extraordinarios como este este es un momento extraordinario que es un poco como después de la segunda gran mundial que por ejemplo en Alemania que nunca se habla hubo 15 millones de desplazados alemanes desde lo que era Polonia y tal desde Chequia que cambiaron las fronteras 15 millones de la noche a la mañana bueno pues aquí eso es urgente pero se puede hacer y llevamos cuatro años ya y luego otra política que se puede hacer en los lugares de al lado aquí no se habla nada de la tarea que se está haciendo desde Cooperación y Desarrollo en España en Jordania Jordania ya cogió un millón antes lo ha dicho Gemma sin cifras pero vamos un millón de palestinos Líbano tiene otro millón de palestinos y ahí al lado ya tiene una tradición de hacer y ahora los jordanos lo están haciendo también y España ha ido a reforzar eso bueno pues se pueden hacer cosas si queremos en vez de gastar en armamento y ahora todo lo que estamos gastando en seguridad por el terrorismo o sea una burrada de dinero o sea es una cuestión de prioridades y de filosofía no económica sino donde quiero que vaya ese dinero y luego con respecto a la inmigración por ejemplo a Euskadi en los años 60 con los cacereños que de hecho eran los extremeños aquí se llamaba es un cacereño o sea que ya no sabemos de dónde venimos bueno entonces ¿qué se hizo? una política en realidad no se hizo ninguna política porque en esos años no se pensaba en esto era un poco como los gastarbeiter que se llama en Alemania los trabajadores invitados encima trabajadores invitados bueno en la mano de obra que vino a sacarnos los países industrializados no se pensó en nada ni ellos pensaban ni los demás pensábamos o sea es decir que no hubo unas políticas de integración y nada tampoco ni siquiera los autóctonos pues la prender euskera en esos años 60 pues tampoco se podía bueno que decir que fue una serie de circunstancias una serie de circunstancias yo creo que esa gente hoy en día está entre nosotros de hecho pasa muchísimo y preguntas de gente de limpieza choferes o sea están aquí y están sus hijos que luego a veces pues como pasa que de repente son más vascos que nadie pero bueno da igual esos son otros temas bien en definitiva esa política de ahí también hubo un fallo pero porque no teníamos mentalidad o sea que tampoco ahora podemos hacer una cosa anacrónica o sea hoy en día pues tendríamos que hacerla esa integración por parte de todos y yo creo más que al final esa gente pues a todas esas personas están muy bien integradas bueno es un poco y teníamos una mentalidad a veces más despectiva por el de fuera no sé me parece a mí o yo he vivido eso el chofer de mi colera aunque yo iba andando pero bueno allá al paseo de Francia siempre he sido como mi madre bueno me decía a mí no me ha dado tiempo a cogerte en brazos y tú ya cruzabas la calle sola un año pero bueno el chofer era cacereño lo que el cocinero no sé qué o sea bueno que solo hemos vivido cacereño mi pregunta va más por la integración y quería conocer vuestra opinión como expertas hay mucha polémica sobre el tema de la vestimenta hay mucha gente que rechaza la vestimenta árabe y eso es malo para los inmigrantes si me hago está el derecho a vestir como uno quiera y sobre todo la pregunta va por el tema del velo en las escuelas y edificios públicos que hay muchos sitios que nos están prohibiendo quería saber cuáles son los argumentos a favor y en contra y sobre todo cuál es vuestra opinión de lo que se debe hacer para integrar mejor a esta gente este es un tema importantísimo y que ha creado mucho conflicto a mi juicio también absurdo bueno accidental en el fondo lo que importa aquí es que por ejemplo que las niñas estén escolarizadas y vayan o no vayan con velo y voy a decir una cosa bueno en el territorio español se puede usar el velo en las escuelas las alumnas no hay nada en contra solo hay una sentencia en Madrid que se aplicó un reglamento escolar por seguridad porque no les permitían era porque a los latínquins a los hispanos no les querían dejar llevar la gorra y entonces lo equipararon todo absurdamente porque no tiene nada que ver una gorra porque iban con los buoc o sea ahí escuchando música y copiando los exámenes bueno una cosa de disciplina a un tema que es un derecho de libertad religiosa y solo hay una sentencia todo lo demás no ha habido ningún problema de hecho nosotros por ejemplo en Aragón hice una investigación de esto están escolarizadas todas no se ha puesto ningún problema y ya está en Francia se ha ido a por ese tema porque de hecho la ley de prohibición de símbolos religiosos en la escuela curiosamente solo dice o sea es que es un párrafo un artículo los símbolos ostentorios ostentosos y se tolera las cruces pequeñas bueno el kirpá como también se les ve la kirpá judía pues también tienen algún problema pero a veces se les tolera y sin embargo no a los sikhs el turbante que hay 7.000 sikhs en Francia 7.000 o sea nada bueno es dirigido al velo de las chicas porque además al final el musulmán hombre como no se distingue de nada pues ahí está no le plantean problemas y digo a ver las mujeres al final acaban pagando los platos rotos de todo entonces aquí lo importante que es la libertad si tienen formación y escolarización ya decidirán ellas pero que estudien que hagan carrera y de hecho a ver uno va a Alemania a Bélgica y tal pues en las más familias una usa el velo y el otro no o sea que yo creo que cada uno toma decisiones es verdad que en la infancia puede haber momentos en que tengas la presión familiar que no seas libre yo eso estoy de acuerdo pero que también nosotros nos pasan nos enseñan una lengua nos han preguntado no pues la que han querido nuestros haitás luego te enseñan una religión bueno hay unos así ahora más modos que dicen no hasta los 18 que no seas adulto pero lo normal no te han preguntado tú has recibido luego ya y es el derecho de los padres a educar según sus convicciones artículo 27 de la declaración de Naciones Unidas luego tú cada uno con eso si hay presión y no les dejan en libertad entonces hay que actuar pero todo eso está un poco establecido y luego hay que distinguir entre el espacio público o sea lo que es los edificios frente a los funcionarios y frente a los usuarios o sea el tratamiento jurídico no es el mismo y no se puede meter todo en el mismo saco que es lo que hace la gente mezclar todo entonces los usuarios pueden tener libertad y la tienen en toda Europa para ir como quieran es un tema de seguridad si yo tengo que entrar en un edificio y me tienen que identificar y hay detectores que no puedo ir con la cara cubierta pero si la cara con la cara es cubierta que es lo normal el fular islámico que es que hay cuatro con 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 yhav o sea que estén cubiertas son las iranís que usan un velito negro aunque por dentro luego van todas modernas y cuatro árabes sauditas o sea que es que es ridículo o sea burka las iranís van con la cara descubierta bueno pero algunas van con el velito negro a dos lo usan cuatro sí personas mayores vale bueno quiero decir pero que no es el problema que nosotros tenemos burka es solo afgano y en realidad la gente que ha venido es inmigrante y refugiada afgana que no usa el burka pueden usarlo cuatro vamos no es el problema real que que tenemos o sea el fular con la cara descubierta en toda se puede usar entonces Bélgica Francia eso pues son los que con una tendencia más laicista y con el tema están queriendo prohibir el uso en las alumnas Francia lo ha prohibido y estos países Bélgica va en la línea prohibir y luego más a las funcionarias pero dentro por ejemplo de las funcionarias hay de todo o sea Inglaterra no tiene ningún problema Italia tampoco Alemania tampoco España tampoco o sea incluso las funcionarias pueden llevar vestimenta en la que muestran su religión o sea el uso de un crucifijo o sea no hay nada dicho en contra hay libertad y por ejemplo pues British Airways ha adaptado sus uniformes y pueden llevar el fular siempre que sea con los colores de la compañía y luego incluso despidieron a una señora que se llama Íbida o sea que es británica y que era copta cristiana porque llevaba el crucifijo primero cambiaron la cambiaron la blusa y de repente se le veía y le dijeron que no se puede llevar bisutería y a las a las musulmanas les dejaban llevar el velo a las sikhs el brazalete que llevan unos brazaletes y tal y a ella que era cristiana de toda la vida ¿no? de tú la vi o sea no es que sea nada extraño británica va y tal entonces ella se enfadó se fue a su casa cuatro meses sin sueldo puso un recurso todos los tribunales ingleses no adherieron a la razón dijeron que el empleador podía decir llegó al tribunal europeo de hechos humanos y le han dado la razón de que el empleador debe adaptar el uniforme y más teniéndolo adaptado a otros ¿no? o sea es que es al final un poco ahí vamos a lo del fundamentalismo contra los cristianos ¿no? o sea es que es el colmo y entonces ha ganado o sea y se dice que el empleador tiene obligación de adaptar los uniformes y los espacios si no le resulta un coste excesivo si no le cuesta nada y que si los usuarios no tienen ningún problema etcétera entonces hoy en día ese es un tema más complicado con los funcionarios pero por ejemplo de hecho en Alemania la mitad de los land las comunidades autónomas lo permiten y tres comunidades autónomas de los países del este más laicistas Berlín y tal ¿no? que aprovechan un poco ¿no? a propósito del lío prohibimos todo ¿no? entonces han prohibido todo pero son la excepción ¿eh? entonces bueno a veces cuenta eso Berlín tal pero no se cuenta que los otros de los 17 los otros 10 permiten todo ¿eh? o sea que bueno un poco esto yo creo que fundamentalmente lo importante de esto es ¿cómo se crean falsos debates? ¿eh? ¿eh? y cómo se crean cuestiones con un objetivo fundamental ¿eh? que es trabajar en el estigma en el estigma en el estigma el no poder soportar esos sentimientos profundos de de odio de 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 animación hacia hacia lo que es una simbología que pueda remitir al al islam ¿eh? y se crean falsos debates que que movilizan enormemente a las opiniones públicas en contra de 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 los musulmanes porque lo que hizo Francia evidentemente era absolutamente innecesario era absolutamente innecesario pero se se incide enormemente Francia tiene muchos problemas eh eh para aceptar la alteridad y entonces eh pues digamos que es un un ejemplo notorio de de muchas cosas que que es lo que no se debería hacer en estas cuestiones en otras cosas evidentemente tiene todas sus todas sus fin aportaciones y ventajas y aspectos positivos entonces esa fue fundamentalmente la cuestión ¿por qué? pues porque como está totalmente demostrado en la mayoría de los otros territorios eh el hijab eh que es el ultramayoritario es un pañuelo en la cabeza más cerradito menos cerradito eh eh no plantea ningún problema no plantea ni siquiera el jurídico eh porque eh enseña la cara eh eh y sobre eso se podría decir que además es un velo moderno no es un velo patriarcal porque el velo patriarcal es el que hace invisible a la mujer en el espacio público porque considera que el espacio público es del hombre y el privado el doméstico es de la mujer con lo cual el velo patriarcal eh es sea la forma que sea el que anula a la mujer y la hace invisible es decir es el velo total y absoluto el hijab el pañuelo eh forma parte de las evoluciones modernas de las sociedades musulmanas y de los jóvenes musulmanes eh 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 y un factor de esa modernidad eh es que desafía al patriarcado traiciona al patriarcado traiciona al patriarcado pero conserva lo que para esa generación es importante por toda una serie de razones que evidentemente no hay tiempo aquí para explicarlas eh que es su identidad y su identidad islámica que va más allá de eh tiene componente religioso pero va más allá del componente religioso eh es una identidad cultural civilizacional política de resistencia de reacción a las islamofobias en fin eh 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 de 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 afirmación contra ese mundo eh esa parte que tiene Occidente de opresivo contra la identidad islámica etcétera etcétera pero es moderno ¿por qué? pues porque ha absolutamente traicionado al patriarcado y lo hace la mujer árabe eh en el espacio público trabajando yendo a la universidad estudiando yendo al cine etcétera etcétera eh con lo cual incluso el argumento de es que el velo estigmatiza a la mujer como sumisa pasiva en fin oprimida por el hombre y tal no es el caso del hijab en la inmensa mayoría luego hay casos personales claro la inmensa mayoría de las mujeres se ponen el hijab porque quieren es una opción personal más feminista que eso que la mujer vista como quiera eh que hay casos de de obligación claro que los hay pero no es lo lo realmente característico de manera que no 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 plantea problemas salvo que tú tengas un sentimiento visceral y emocional eh de animadversión contra ese mundo árabe islámico contra esos referentes islámicos contra el moro que se podría resumir en términos castizos hispanos no eh si no no plantea ningún eh problema el niqab el que es el velo que cubre totalmente eh también he experimentado una serie de cambios pero bueno no da tiempo eh pero si es verdad lo que dice María es decir evidentemente depende de en qué espacios hay espacios eh en que la ley no permite ir tapado ya sea con un velo con un con un casco de moto con un verdugo tal eh y entonces ahí pero no por por ir eh contra el velo de 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 la mujer musulmana sino porque en cualquiera de esas circunstancias vestimentas no se admiten ahora como dice María guste o no guste eh 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 en el espacio individual personal como usuaria como como individuo en la calle bueno pues si quieren usarlo tienen derecho a usarlo te guste o no te gusta a mí personalmente no me gusta pero pero es que eso eh no es la cuestión es que tienen derecho tampoco eh tampoco me gustan eh otras otras cosas que veo eh algunas veces mis estudiantes llegan a la universidad yo soy progre pero es que todo tiene un límite y a veces me llegan que bueno vamos en fin eh pues tampoco hay vestimentas que son realmente eh pero yo se los respeto y oye su elección y no transgrede ninguna ley pues Sánchez Castilla eh eh que vengan eh como 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 quieran ¿no? Entonces esa es una cuestión y una cuestión que es clave y fundamental el derecho de la mujer a decidir lo que lo que quiere vestir eso es un derecho de la mujer el derecho de la mujer a querer ponerse pantalones era eso ha sido un elemento de eh pues es que hay que plantearlo todo en términos de 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 igualdad ante la ley ¿no? y en esos procesos eh que se pongan lo que lo que lo que lo que quieran eh en todo ámbito en que la ley lo permite la ley siempre tiene que ser el límite bien vamos a ir ya con una última pregunta seguiríamos exprimiéndose durante mucho tiempo porque hay cantidad de de cuestiones que bueno pues no nos va a dar tiempo de abordar una última pregunta en la ley ¿no? Hola yo estoy viviendo en Alemania estoy de momento aquí de vacaciones y he venido aquí por pura casualidad perdón te puedes te puedes poner de pie por favor para que te puedan ver perfecto vivo en Alemania estoy pasando aquí unos días de vacaciones eh he venido a esta charla por casualidad de lo cual ahora mismo me alegro mucho porque yo estoy trabajando en Alemania desde hace bastante tiempo con refugiados una una cosa que me que me llama mucho la atención es la integración la palabra integración me da la impresión de que esa palabra ahora se entiende de una manera falsa es como si se exigiera o se esperara de los refugiados que se integren estoy hablando en el momento de llegar enseguida existe enseguida es la palabra integración y yo por las experiencias que estoy teniendo creo que es la gente que vive en ese país en ese pueblo en esa vecindad los que tienen que ir acercarse a esos refugiados y dar el primer paso los refugiados tienen miedo se sienten apartados nunca va a ir un refugiado a una casa o a una persona que vive en ese pueblo y le va a decir ¿quieres tomar un café conmigo? ¿quieres que vayamos a dar un paseo? tiene que venir de nosotros mismos ya sea en Alemania ya sea en España ya sea donde sea tenemos que facilitarle ese acercamiento yo estoy viendo que lo que necesitan primordialmente es calor es sentirse aceptados y él nunca va a pedir esa aceptación se la tenemos que dar en un principio nosotros demostrarles que son bienvenidos que son aceptados y que estamos dispuestos a ayudar un problema grandísimo es el idioma yo estoy trabajando en una casa de acogida donde hay hay sirios hay chinos hay gente de Eritrea hay gente de Albania hay Kosovo ni una palabra de alemán ahora sí con el tiempo pero al principio ni una palabra hay mucha gente que tiene mucho miedo a ese acercamiento ¿cómo os entendéis? me preguntan muchas veces ¿cómo puedo? y llega un momento al cabo de unas semanas te entiendes y les demuestras que quieres entenderles en realidad lo que quería era un poco aclarar la palabra integración por supuesto que llega un momento en que ellos tienen que integrarse pero si nosotros no damos el primer paso y les damos la sensación de que queremos que se integren tienen mucho miedo o sea es gente que viene con una problemática grandísima con muchos pues eso con shocks y se quedan ahí y esperan que seamos nosotros los que digamos le tendemos la mano luego ya vendrá de su parte eso es todo solo comentar que eso va en la línea precisamente lo que he dicho antes que la sociedad acogida es la que primero tiene que tender la mano porque ellos están en general inferioridad de condiciones y luego iba a aportar la experiencia que he dicho antes de Italia estuve en un campo de acogida de 1200 personas y claro lo tiene que organizar el Estado o sea en Italia tienen 35 euros diarios que se da por cada refugiado a través de asociaciones y lo gestionan tienen curso de idiomas curso de talleres para que luego se integren laboralmente porque esa gente se va a quedar en el país o sea la utopía que va a volver eso es una utopía entonces hay que hacerlo a largo plazo y ya pero que eso es una algo bien hecho entonces claro hay que hacerlo bien y bueno es un poco como se está haciendo allí en Alemania yo creo que también se está haciendo muy bien luego está la población esa que está quemando bueno atacando campos y tal es una cuestión pero efectivamente es la parte de la sociedad acogida yo creo que es que hay dos niveles distintos es decir evidentemente en el caso este de los refugiados que están en las condiciones que están que se los están agrupando en centros de ¿cómo los llaman? de acogida que muchas veces son verdaderamente de desacogedores es que no se puede ni hablar de integración hay que hablar de instalación es decir con lo cual pero otra cosa es en el proceso más o menos tranquilo y progresivo de la inmigración que va llegando y que se habla de eso del modelo de integración que es claro otro caso distinto al de los refugiados que se ve ahora y que en efecto es que no procede es que no procede hablar de integración pero ¿cómo de integración? si nos tenemos ahí en campos casi de concentración pero sí sí creo que yo he llegado a la conclusión primero el modelo de integración y el uso del concepto de integración y de la palabra esa esa se la inventó Francia es el modelo francés del que siempre hay que sospechar un poco desde mi punto de vista por eso por la dificultad que tienen para aceptar la alteridad y no pasar el rodillo compresor de esos valores republicanos que aireaba Hollande últimamente y yo he llegado a la conclusión de que el problema es que cuando se habla tanto de integración pero en estos términos de inmigración tranquila y de larga tal realmente hablar de integración yo diría que es casi hasta bueno voy a usar el término algunos les puede parecer un poco exagerado provocador pero lo encuentro casi contraproducente porque el concepto y la idea de integración se acaba se ha acabado convirtiendo en la frontera que realmente tú levantas ante ante ellos para decir ojo necesitas integrarte luego estás descolocado no no eres como yo me parece que que es una una frontera que al final estigma al otro y estoy muy harta de oír hablar de la integración y la integración pero no solamente los musulmanes se usa mucho más con ellos más diferentes se les presupone pero también con otros colectivos porque realmente al final es marcar esa frontera el nosotros el ellos el tú no eres como yo pero te tienes que hacer como yo en fin etcétera lo encuentro estoy harta de la cuestión de la integración y yo creo que lo mejor son procesos de en fin vamos a ver políticas efectivas políticas efectivas como garantizar la escolaridad de todos esos niños hijos de esos inmigrantes en fin aplicar un principio vital que es el de la ley igual para todos entonces aplicar toda una serie de leyes de derechos fundamentales luego sí están los derechos de ciudadanía de los no digo que no tenga que haber graduaciones parece que hay que haber tienen que haberlas porque las haya pero sí aplicar una serie de principios y de leyes y de derechos fundamentales como es eso su escolarización sus derechos laborales y no la contratación salvaje clandestina y explotadora en fin todas esas cuestiones sin llamarlo de ninguna manera sin llamarlo de ninguna manera y sin poner el foco de la integración y tú tienes no y en esas circunstancias el proceso de yo ya no sé cómo llamarlo pues el proceso de sociabilización normal entre los que estaban y los que llegan se hace de manera muchísimo más normal porque hay una voluntad enorme de que eso ocurra ahora si los desprecian los menosprecian los getizas los marginas etcétera etcétera si hay actitudes de ese tipo pues entonces claro el problema es otro que faltan ahí derechos faltan derechos pero no se ha inventado justamente para seguir manteniendo ese nosotros que parece que los europeitos blancos tanto necesitamos para ser nosotros ¿no? Sí terminamos ya Sí yo soy un poco más optimista que Gema creo que hay distintos modelos en Europa y algunos sí que han sido interculturales que es la palabra que sería la adecuada yo pongo y tú me das si son bilaterales y pues Bélgica y Alemania y Italia son modelos mucho más interculturales y se puede usar la palabra armonización que armonizan los intereses de la sociedad acogida y es que es bilateral y luego lo que no podemos pretender es que la sociedad pues siga exactamente igual o sea que la sociedad también se transforma y lo nuestro pues se transforma y con ese nuevo elemento se enriquece entonces es un poco yo creo que sí que hay muchas actitudes así de hecho prácticas a ver en hospitales en centros escolares yo conozco a miles de personas que esto lo hacen en su día a día de un modo callado invisible que no sale en la prensa y que se hace por ejemplo un territorio español se adapta a cosas sin eso es sin conflictos sin tragedias y se está haciendo y hay muchísima gente así yo de hecho he dedicado mi último libro a todos esos funcionarios funcionarios servicios públicos y eso pues hospitales y esto que lo están haciendo cada día y bien y bien y que no hacen bandera y tal y eso hay muchísimo en toda Europa o sea que también vamos a poner en todo ese día a día que hay mucha gente que lo hace o sea positivo Osondo Miren María Gemma Martín Esquerricasco a las dos muchas gracias por alojar arrojar algo de luz sobre este tema tan complejo Esquerricasco va que te quere esquerricasco su y torche a ti que te quere que te quere y que te quere Gracias por ver el video.